El diálogo bolivariano Bueno aquí estamos nuevamente, buenas tardes a todos y a todas, nuestra patria Me imagino que por lo importante de este acto, verdad Donde este grupo de colectivos revolucionarios, de muchachas, mire puro jovencito y jovencita El que menos tiene, tiene 45 Juan tiene 45, pues yo lo conozco hace como 40, o sea que él militaba a los 5 años Yo creo que se cambia la edad Y bueno hay muchachos aquí de 18 años, 16 El Frente de Mujeres Revolucionarias, ahí está mire Con su estrella en el pecho Los hijos de los camaradas también 23 de enero, Caricuao Petare El Junquito Cotiza Carretera Vieja Los Flores Boquerón Ahí vive la familia de Cilia en Boquerón arriba Ahí vivía Cilia Hasta hace poquito que yo la saqué de allá Me la llevé Me la robé La carga que pone Cilia Me da miedo cuando mi pie se habla Un saludo para los millones y millones de compatriotas Esto anda entonces ahora con una ridiculez millona Millona, si vale, millona Es una propuesta que hemos hecho formalmente A la Academia de la Lengua Española Millonas Suena bonito Millonas de fuertes Millonas de compatriotas Las revolucionarias son millones Miren Yo me imagino que este acto es tan importante Donde un grupo De colectivos han entregado sus armas Más de 100 armas Todas las armas pasaron por las pruebas de la ley desarme Impecable proceso desde el punto de vista legal y constitucional Y desde el punto de vista humano también Tremendos gestos están dando ustedes Y yo digo que me imagino que están todas las televisoras del país Transmitiendo esta tremenda noticia, ¿verdad? Me imagino que va a ser primera noticia Porque es una buena noticia para todo el país Y tremendo ejemplo El mejor ejemplo que pueda dar la juventud Para el resto de los compatriotas de nuestro país Bueno, queridos compañeros Todos presentes Ministros, ministras, primera combatiente Compañero Jorge Rodríguez Alcalde revolucionario Y bolivariano de Caracas Bueno, fíjense ustedes que El secretariado Y el frente colectivo revolucionario Sergio Rodríguez ¿Ustedes saben quién es Sergio Rodríguez? Sergio Rodríguez es un compañero del 23 de enero Que Una vez venía Marchando Estudiante de la Universidad Central de Venezuela Venía marchando Una marcha porque Le quitaban el presupuesto a las universidades Estaba marchando porque se le diera un presupuesto Justo a las universidades Le negaban el cupo a los estudiantes A los bachilleres Y había movimientos De bachilleres sin cupo Con miles de muchachos frustrados Porque no podían estudiar Eso se acabó en Venezuela Ahora las universidades Tienen su presupuesto completo Y los muchachos Tienen garantizado su cupo En todo el sistema Universitario del país Es otra Venezuela Es otra Venezuela Sergio Rodríguez Venía marchando No recuerdo la fecha exactamente Si alguien la recuerda Por favor 25 de septiembre De 1993 Sobre Sobre eso hay videos Y él venía caminando Desarmado venía Y de repente sonó Pa, 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 pa Plomo Y ellos siguieron caminando Porque ya le habían perdido el miedo al plomo No les importaba que le dispararan Y siguió disparando La policía metropolitana de entonces Y Sergio Rodríguez Recibió un impacto De un plomo Envenenado dentro de Los cartuchos De ¿Cómo se llama? De los perdigones de plástico Envenenaban los cartuchos Con plomitos Plomo ¿No? Las golondronas estas de plomo ¿Cómo? Tres bocas Y los ponían Y eso le disparaban A la juventud universitaria Y siempre habían muerto Sergio Rodríguez cayó Después salió el gobierno Diciendo que había sido culpa De grupos extremistas Que venían detrás de él Y le habían disparado Afortunadamente Hubo cámaras que tomaron El momento en que disparaba el policía Y el mismo momento Sincronizado En que cayó Sergio Rodríguez Ahí en la esquina del chorro Ahí donde queda ahora La sede del Ministerio de Comunicación e Información Y la sede de varios ministerios Que quedó la sede del Banco Unión Por mucho tiempo En la esquina del chorro Allí cayó Sergio Rodríguez Muchacho poeta Revolucionario Muchacho humilde Sano Honesto Que cayó Como cayeron tantos generaciones de venezolanos Luchando por el derecho a la educación Pública Gratuita De calidad Y ustedes Muchachos Llevan el nombre De Frente Su nombre De Frente De colectivos Revolucionarios Sergio Rodríguez Le rinde homenaje A este Tremendo camarada Que aún vive En las luchas De la juventud de hoy Honor y gloria A Sergio Rodríguez Bueno Fíjense que Hoy ustedes Están haciendo Tremendos gestos Yo le hago un llamado A todos los muchachos Que por diversas circunstancias Muy distintas A las de ustedes Ustedes fueron organizando Colectivos revolucionarios Armados Bueno Desde los años 80 90 Y luego se mantuvieron Organizados En defensa De la revolución Y han escuchado Nuestro llamado De ir hacia Un proceso De desarme De construcción De la paz De la convivencia Pero también Han escuchado Mi llamado Y mi convocatoria Como comandante En jefe De la fuerza armada Nacional bolivariana Para que ustedes Se incorporen Como milicianos Y milicianas A defender La patria Allí en su barrio En su comunidad En su centro de trabajo Los milicianos De Bolívar Que bonito Milicianos de Bolívar Y de Chávez Milicianos de la patria Ya veré más de uno De ustedes Como teniente ¿Verdad? Los tenientes De las milicias Cuando tengan Su estrellita aquí ¿Ah? Que orgullo Para su familia Para el pueblo Así que yo los felicito Y yo le hago un llamado A toda la juventud Que por otra circunstancia Tienen grupos armados Para ejercer La criminalidad La violencia Y el delito Vengan para acá Tenemos 170 grupos Esperando Para entregar Sus armas Y en los próximos días Vamos a ir recibiendo Las armas E incorporándolos A proyectos productivos Como ustedes han dicho El camarada Juan Montoya Me ha entregado Como ocho O nueve proyectos De ustedes Yo he encargado A estos dos ministros Que están aquí Cosas de la vida Los dos son hijos De Chávez Los dos tienen El rango De mayor general De la república De nuestro ejército Los dos son ministros No te llevo nada Pues Los generales De la patria De Bolívar De Chávez Los generales De la revolución Aquí están La generación Del 4 de febrero Gracias a ellos Tenemos patria Ellos Rasgaron el velo De la oscuridad Como dijo el libertador Tienen que ver La película Bolívar Aquí está Jorge Reyes Que hace un papel Extraordinario En la película Desde el punto de vista Artístico Él representa A un español Que persigue a Bolívar Toda la película Y es el símbolo De la persecución Imperial Española Contra el libertador Y después Bueno Eso se decide Espada a espada Caballero Y ustedes van a ver Tremendo duelo Miren yo creo que Si hubiera ido Con Rubén Limardo Jorge Reyes Y Roque Dalton En el mundial Por lo menos Una medalla de bronce Se hubieran ganado Porque se entrenaron Para la película Tremendo espadachín Felicitaciones Jorge Reyes Aquí está Bolívar Roque Valero Roque Dalton Bueno Decir Roque Valero Decir Roque Dalton Son poetas Aquí está Bolívar El hombre De las dificultades Y Jorge Reyes Le Le correspondió El papel Infinito De hacer la película Miranda Que tremenda película Yo creo que el cine venezolano Ya se colocó En este momento En la vanguardia Del mejor cine del mundo No solo de América Latina Ustedes van a ver Así como estamos ganando Medallas de oro De plata En todas las competencias mundiales Ustedes van a ver Todas las películas Que están saliendo De Venezuela Ya ahorita Más temprano que tarde Van a empezar a ganar Los premios Más grandes del mundo Cuidado Si no ganamos un Oscar Pronto Cuidado Aquí también está Roberto Mesutti Jorge Pérez Y Roberto Mesutti Hicieron En la última novela Que filmó Pedrito Lander El galán de los barrios Aquí está Aplauso para Pedro Lander Ellos dos hicieron De hijos Que novela fue esa Pedro En que año Un micrófono para Pedro Vamos a hablar de farándula Un momentico Farándula revolucionaria ¿Quién iba a decir Que estos artistas Iban a estar con el pueblo Haciendo revolución ¿Verdad? Un aplauso para los artistas Bienvenidos todos los artistas Que quieran Incorporarse a ser patria Nosotros A los artistas Lo que le damos es Amor Respeto Respeto Por eso llevamos Artistas también Como El Potro Álvarez A los más altos cargos De dirección del Estado Próximo alcalde Del municipio Sucre Este joven Venezolano Honesto Sincero Trabajador Ha sido Grandes Ligas Del Béisbol Grandes Ligas De la Canción Y ahora Va a las Grandes Ligas De la Alcaldía Ahora va a ser Grandes Ligas De la Política Y nosotros Le damos Todo el amor Y el reconocimiento Verdadero Con sencillez A ninguno De ellos Nunca Cuando los conocimos Les dijimos Pase tu carnet Nunca Nunca Si nos vengan Para acá Que bueno Le dimos un abrazo Si quieren ser revolucionarios Ya dependes De la conciencia De cada quien Si quieren ser Bolivarianos Y revolucionarios Eso depende De lo que siente Cada quien De lo que piense Tú no puedes agarrar Ven Tienes que ser revolucionario Para Lander Lander tú tienes No, no Eso nace Nace o no nace Pero tampoco negamos Los valores De cantantes Actrices Actores Que no están En la revolución O que son neutrales Inclusive Aquellos que están En contra Les mandamos Un beso Un beso de todos A ellas y a ellos Y les decimos Que se vengan Para acá A trabajar Nada más Que se vengan A trabajar En el gran movimiento Infantil Juvenil De teatro Nacional César Regifo Que hemos fundado Y que va a dirigir Pedro Lander Venga todo el que quiera A dar clase En los liceos En los colegios En las universidades Todo el que quiera Hay gente Que nosotros Admiramos mucho Yo lo admiré mucho Por ejemplo A uno de ellos Lamentablemente Digo lamentablemente De verdad Desde el corazón Él Vivió un proceso De ¿Cómo se llama eso? De mutación Hacia atrás Mutación Hacia atrás O sea Se fue para la prehistoria Yo creo que Uno de los mejores artistas Si no el mejor artista Que tuvo el cine venezolano En los años 78 Que es Orlando Urdaneta Pero se volvió Lo poseyó Se dice así Lo poseyó El diablo del odio Bueno y llamó a que mataran Al comandante Chávez Cuantas veces Cuando uno lo ve Dice Es el mismo Orlando Urdaneta De canción Mansa para un pueblo bravo Orlando Urdaneta Bueno que Era un hombre De ideas progresistas Crónica de un subversivo Latinoamericano Como se recuerda Era uno de los mejores actores Robert y Aquela Ahí si la cédula Se estrelló contra el piso Robert y Aquela Ustedes ninguno Levanten la mano Si alguien de verdad De verdad Los que está aquí Vio Robert y Aquela Robert y Aquela Nadie caballero Bueno ni Pedro Lander pues Nada más nosotros dos Robert y Aquela Lo pasaban en la tarde En el canal dos Era unos bollezcados Y era Orlando Urdaneta Robert Y Aquela Era Rebeca González Caballero Rebeca González Eso sería como el año 68 69 70 ¿Verdad? ¿Qué edad tienes tú? Ah bueno Tenemos 50 los dos Claro La televisión era un fenómeno Muy caraqueño Todavía en esa época Era televisión En blanco y negro En blanco y negro Y en las tardes Pasaban Robert y Aquela Y después pasaban El zorro Todo el mundo Se creía el zorro Todavía Yo me disfrazaba El zorro Con una espada Después pasaban No me acuerdo Ah pasaban No mi bella genio No Los tres chiflados ¿No? Hasta ahí la televisión Era más o menos Entretenida Medio sana Después vino La candela pura Caballero Después vinieron En programación Estelar Todas las series Violentas Starkey Hodge Vino Coyat Bywash Bueno Todas las series Violentas De la época Y digo Columbo Era buenísima Columbo Coyat ¿No? Ahí vino Ahí vino La moda De dejarse así Cocopelado Como se crean aquí Estos camaradas Por moda Él se lo deja por moda No porque le haga falta Entonces Hasta ahí Bueno Comenzó en los 80 76 7 8 Ya Una programación Más violenta Ya para los 80 Candela pura Pues las películas De los sábados y domingos Eso era Plomo para acá Y plomo para allá Y ustedes saben Que uno se involucra en eso ¿No? Porque uno es un muchacho Y el ser humano Es Un ente Que entre sus componentes Valga la expresión Está La imitación De las conductas Desde niño ¿Qué hace un niño chiquito? De un año A dos años Uno se ríe mucho Cuando lo Dice cosas De un Por ejemplo Un niño a los dos años Si dice una grosería Tal Grosería Cónchale ¿Eh? Ah Tú dices ¿Dónde escuchaste eso? Ah porque lo ha escuchado Que lo dice uno El adulto O de repente El niño dice una expresión X Y uno se ríe mucho Nosotros nos reímos mucho Con Diego Que tiene dos años Y él repite Tantas cosas Que escucha su mamá Su papá Y a nosotros Y así es el ser humano En todas sus edades La única vacuna Que tiene el ser humano Frente al ataque Para no imitar Las conductas Que nos quieren modelar Ustedes saben cuál es La conciencia Crítica Los valores críticos Nosotros construir En la juventud Que se está levantando Y en nosotros mismos Una conciencia crítica De los medios De comunicación burgueses Esa es la tarea Tremenda Que hemos hecho Que hizo el comandante Chávez Y que tenemos que hacer Todos los días Por eso yo quiero De verdad Reconocer y felicitar A todos ustedes Compatriotas Ustedes que han tomado Esta decisión En este momento De la patria De dar un aporte A la paz del país Tremendo aporte Han entregado El secretariado revolucionario Y el frente de colectivo Sergio Rodríguez Han entregado Las armas Que ustedes tenían Desde la década De los ochenta Para defender Sus comunidades Para defender La patria Quiero reconocerlo Frente a todo el país Y que Su gesto Sea un ejemplo Su gesto Sea un ejemplo Para todos los grupos Aquellos que están Metidos en otras actividades Pero violentas Y armadas Vengan aquí Vengan a nosotros Vamos a construir Una Venezuela de paz Una Venezuela de paz De paz Director De paz Vamos a construir Una Venezuela Donde todos Podamos convivir Convivir Una Venezuela Socialista Es la única Que puede ser Una Venezuela Estable Y de paz Cada ciudad Una ciudad Socialista El resto de ustedes Camarada Jorge Rodríguez Ernesto Villegas Polhat El novato del año Que ahora va Por el vampiro Ledesma Vamos a darle la palabra A Ernesto Villegas Le toca la tarea De Sacar El crucifijo De madera Tienes que andar Con un crucifijo De madera Y un collar de ajo Porque es la única forma De vencer a los vampiros Ya tienes tu crucifijo Con el collar de ajo Con el collar de ajo Adelante Ernesto Villegas Vamos a construir una ciudad Poderosamente socialista Y de paz Confío en ti Confiamos en ti Ernesto Gracias Que Dios te acompañe En esta tarea Un hombre que viene De una familia De hombres y mujeres de honesta Ahí está Un hombre que es hijo De un tremendo dirigente Obrero El negro Villegas Tremendo ser humano Que dio el ejemplo Del primer día en que nació Hasta el último segundo de su vida De lealtad a las ideas De lealtad a una bandera La bandera del socialismo Ernesto Villegas Poljar Anímanos con un comentario Bueno Si presidente Bueno Me recuerda al viejo Cruz Que fue También habitante aquí El 23 de enero Antes de irse A coche Y su familia Mire Presidente Hay casualidades Que uno que viene De la izquierda Se resiste A atribuir A cosas Sobrehumanas Metafísicas ¿No? ¿Quién iba a pensar Que el día 28 de julio Día del cumpleaños El comandante Chávez Iban a cumplir Los primeros 100 días Del gobierno Encabezado por Nicolás Maduro Nadie lo pensó Sencillamente se dio ¿Y quién iba a pensar Que esta batalla Que estamos comenzando El día de hoy Hemos sido Ungidos Con la Candidatura A la alcaldía Metropolitana Junto con Jorge Rodríguez Como candidato En la alcaldía Libertador Ocurra un 8 de agosto 8 de agosto Que Es el mismo día En que el comandante Chávez Entró en la academia militar Y 8 de agosto En que nació El diario Ciudad Caracas Que está hoy cumpliendo 4 años Y Ernesto Villegas Que es el padre Del diario Ciudad Caracas Es un hombre promotor De la libertad de expresión Padre de la libertad De expresión De Caracas Una obra Del comandante Chávez Y de Nuestro alcalde Jorge Rodríguez Yo los quiero invitar Al próximo 8 de agosto Que aquí nos vamos a reunir De nuevo Con el alcalde Metropolitano De Caracas Aquí con la parroquia 23 de enero Con todos estos colectivos Y con Jorge Rodríguez Nuevamente Al frente De la alcaldía Del municipio Libertador Porque este gobierno Que vamos a encabezar Para el área Metropolitana De Caracas Va a estar en la calle Aquel que crea Que en la alcaldía Metropolitana Hay un cargo Se equivoca Aquí lo que va a haber Es trabajo Y trabajo Y trabajo En la calle Con la gente Gobernando Con la gente Fíjese que hay una paradoja Presidente Una paradoja Y es que Esos resabios De la vieja política Los dinosaurios De la política Esos Que ya estaban Enchufados Cuando estábamos Viendo Perdidos En el espacio Cuando estábamos Viendo Mi bella Genio Y esas Series Que usted Acaba de mencionar Ya estaban Enchufados Como ellos Lo llaman Pues nos pintan A nosotros A los que estamos Entrando en la política Que no somos Profesionales En la política Sino profesionales Haciendo política Como el Potro Álvarez O Winston Vallenilla O todos estos postulados Que tienen un oficio Que tienen trabajo Tienen años trabajando Y están en la política Para construir Para dar No para recibir No para buscar No para mamar No son unos vagos Porque la esencia De la derecha fascista Es que son unos vagos Nunca han trabajado Ellos no saben Lo que es Meter una tarjeta A las 8 de la mañana O a las 5 de la mañana Como nos tocaba a nosotros En el metro Ellos no saben Lo que es 15 y último Tú le preguntas 15 y último ¿Qué es eso? ¿Para dónde voy? ¿Para Nueva York? Dicen Ellos no saben Lo que es un cestatique Y tener que Rendir el cestatique En la lucha Por la vida De la familia de uno Ellos no saben Lo que es No tener Para pagar La mensualidad De un alquiler Como lo hemos vivido Todos nosotros En algún momento De nuestra vida O de repente No tener la plata Para pagar Algunos de los servicios No lo saben Porque ellos representan La vagancia De unos mantenidos De la burguesía Esa es la verdad Y nosotros estamos Ya cosechando Una generación de oro Que nuestro comandante Formó En el deporte En la cultura Y en la política Y esta es la generación De oro Que se formó ¿Quién iba a pensar Que ese muchachito De coche Que conocimos Allá En la técnica McGregor Que conocimos En la escuela De periodismo De la UCB Iba a ser Iba a ser Este tremendo periodista Y ahora Iba a ser Tremendo dirigente De toda Caracas Un hombre humilde De coche De las veredas De coche ¿Quién iba a pensar eso? Eso es gracias ¿A quién? A Chávez A la formación Que le ha dado A este pueblo Por eso tiene razón Ernesto Villegas No somos Profesionales De la política Somos políticos Revolucionarios Trabajadores Que estamos En el poder Por el pueblo Adelante Mire y otra cosa Que nos dicen Presidente Además de enchufados Cuando los enchufados Son ellos Es paracaidistas ¿Verdad? Ojalá hubiera sido Yo uno de esos Paracaidistas Que estuvo aquí Con Chávez En este mismo cuartel Para cambiar La historia De Venezuela Para revolucionar A este país América Latina Así es Pero además Quiero decir Yo nací En la maternidad Concepción Palacios El 29 de abril De 1970 Y mi madre Estuvo en una misma cama Con otra parturienta Y todos los que estamos aquí Nacimos en Caracas ¿Verdad? Pero aunque no hubiésemos Nacido en Caracas Yo nací En Kenia Como Obama Ok Tengo eso de común Con Obama Nacimos en Kenia La oposición dice Yo no nací en Caracas No era en Hawái Yo nací en Kenia O en Hawái En una de esas Bueno Caracas Caracas vio la luz Primera Para todos nosotros Pero así Presidente Si no hubiéramos nacido Aquí en esta tierra caraqueña Suponte que hubiésemos nacido En Aragua O en Huarico Como el Así es Dinosaurio ¿Acaso eso no es tierra bolivariana? ¿Acaso eso no es tierra venezolana? ¿Nuestros padres De dónde vinieron? Esta ciudad Era de muy poca gente Y se hizo justamente Y se hizo justamente Por la migración Del campo a la ciudad Claro Una migración desordenada Que empujó a los pobres A la orilla de los ríos Y a las faldas de las montañas Sin ningún tipo de planificación Y eso es atribuible justamente A la cuarta república Encarnada en ese señor Que está inquistado En la alcaldía metropolitana Representando un tiempo pasado Que se niega a morir Ese señor Ya debería irse de regreso Para su casa Dele chance A las nuevas generaciones Dele chance A la revolución bolivariana De completar El cuadro de gobierno En una misma dirección Para hacer de Caracas Una ciudad vivible Humana Mira Ernesto Precisamente Este tema Del vampiro Ledesma El vampiro no es de aquí Él nació En Huarico Pero Es un mal ejemplo Porque la mayoría de la gente Que ha llegado de Huarico O que ha llegado de Cumaná Por aquí está el barrio Sucre Por aquí te vas ¿Por qué ustedes creen Que se llama barrio Sucre? Porque vino Pudo Oriental Del estado Sucre ¿Eh? ¿Quién vive en el barrio Sucre aquí? No hay ninguno Pero ustedes se van por aquí En la redoma del bloque 7 Aquí mismo Y bajan por ahí Ahí está el barrio Sucre Que es la vía paralela Para llegar a Aguasalud ¿Verdad? Entonces Pero Vinieron Bueno Silia vino de Tinaquillo Chiquitica ¿A vivir dónde? A final de aquí Del barrio Sucre ¿Llegas a dónde? A Los Flores Silia vivió en Los Flores Por muchos años Vino Chiquitica Con su mamá Y todos sus hermanos Y Vinieron Por necesidad Porque se destruyó Venezuela Desde adentro El petróleo El rentismo ¿Quién destruyó al Venezuela? ¿El capitalismo o el socialismo? El capitalismo Bárbaro Neocolonial Salvaje Destruyó a Venezuela Y quiénes fueron las víctimas De la destrucción de Venezuela Los abuelos Nuestros abuelos Nuestros padres Y nosotros Indirectamente Ahora La gente que llegó a Caracas Hablando de Caracas Porque estamos aquí Pudiéramos hablar de Barquisimeto Ahora yo voy saliendo Para Barquisimeto Para Desarrollar Un conjunto de anuncios Sobre el tema De las comunas ¿No? Una acción Que vamos a hacer Para Que agosto y septiembre Sea el mes de las comunas Ahora Hay gente que vino a Caracas Y aprendió a amar Caracas Y son caraqueños Silvia por ejemplo Para ponerla Que la tengo aquí al lado Y la conozco muy bien Ella Bueno vino de Tinaquillo Pero son caraqueños Pues Se crearon en Caracas Conocieron la Caracas De los 80 De los 90 ¿Verdad? Vivieron Aprendieron a bailar Salsa brava Aquí en el 23 de enero En Propatria En Casalta En Niño Jesús En Boquerón ¿Verdad? Fue diputada por Caracas Dos veces Tres veces Fue diputada por Caracas Tres veces Y así Hay gente Que ha venido del interior Como dices tú O De otros lugares del interior Se ha ido a otras ciudades Valencia Maracaibo Y sienten esa tierra Desde su corazón Pero hay gente Que ha venido Porque cuando el vampiro Ledesma Llegó a Caracas Hace 50 años Ya era adeco Y ya venía con una idea Ser presidente de la república Porque es una persona Porque es una persona muy ambiciosa Por eso es que ha hecho Toda la maldad Que le ha hecho el país ¿Cuánto plomo le echó A nuestra generación? ¿Cuánto plomo? En el 93 Habría que averiguar No recuerdo bien Si el vampiro Era el gobernador De Caracas Que le echó el plomo Que le mandó A echar plomo A los buhoneros Que mató A Sergio Rodríguez El vampiro Ahora Él entonces se baña De un aura Hace su publicidad Y a veces por el error De algunos compatriotas Que se confían Y no van a votar De alguna gente Que quiere que Caracas Tenga un rumbo mejor Y no va a votar Corremos Los riesgos a veces De tener un vampiro Cuatro años Dañando la ciudad Por eso yo llamo A toda Venezuela A pensar muy bien El 8 de diciembre Para que elijan Compatriotas De todo nuestro país Piensen muy bien Y elijamos Hombres y mujeres Patriotas Honestos Revolucionarios Y revolucionarias Para uno poder Trabajar en el gobierno De calle Y poder favorecer A las comunidades Aquellos que los están Llamando a votar Por un alcalde X Porque con ese alcalde Garantiza una insurrección Y la violencia Es una locura Yo voy a ser presidente Por lo menos 6 años Y los alcaldes Que se van a elegir ahora Van a tener que gobernar Con maduro de presidente Así que necesitamos Alcalde Con los cuales Se pueda trabajar Con los cuales Se pueda trabajar Imagínense ustedes Ustedes se imaginan Caracas 4 años más Con el vampiro No, chupándole la sangre A Caracas El vampiro Ha viajado Al exterior Ahora Apenas en 6 meses 16 veces Se la pasa en Miami En Nueva York Y en París Y en Madrid Él es alcalde De Madrid De París De Miami O de Nueva York Bueno Bueno, pasa más tiempo Allá Que aquí Así pasa Ustedes saben La felicidad Para construir Todos estos proyectos Del parque De la rinconada Para construir Las nuevas autopistas Que vamos a construir Dentro del plan De movilidad De Caracas Que hemos anunciado Y hay que explicarlo mejor Para construir La gran misión Vivienda Venezuela En toda la gran Caracas Etcétera, etcétera Contando A este Joven venezolano Honesto Capaz Trabajador Con criterio propio Como Ernesto Villegas Como alcalde mayor Ustedes saben La ventaja La ventaja Que se da Para el país Y para la ciudad Bueno Así que Ernesto Vayan ustedes A tocar todas las puertas Con sinceridad Con honestidad Recojan el clamor popular Recojan la crítica Del pueblo también Y conviértanla En un plan Para la acción Para la construcción Y nuestra meta Tiene que ser Pónganse aquí Compatriñero Construir La Caracas Socialista Caracas La destruyó El capitalismo Durante 80 años Bueno Contaminaron El Guaire Hace 50 años Nuestros padres Y abuelos Se bañaban En el Guaire 50-55 Pregúntenle ustedes Cómo bajaban Un domingo Con la familia Y se llevaban Un pollito Y se los comían En las riberas Del Guaire Y se bañaban ahí ¿Quién contaminó El Guaire Y todas sus Sus quebradas? ¿Quién destruyó Los manantiales Naturales De esta ciudad? ¿Quién nos quitó Caracas? ¿Quién nos robó Caracas? ¿Quién destruyó Caracas? El capitalismo El capitalismo Y nosotros hemos emprendido Una larga marcha Para su recuperación Por eso felicito Al alcalde Jorge Rodríguez Por el trabajo Que ha hecho Por recuperar Los espacios públicos De Caracas A Jacqueline Faría Jefa de gobierno Y ahora A ti Muchacho de coche Camarada Ernesto Villegas Adelante Para terminar Presidente Otra cosa Que están diciendo Particularmente De este Servidor Es que es una especie De censor Un monstruo Que pasó por el Ministerio de Comunicación Y Información Para taparle la boca A la gente Ahora yo quiero llamar La atención sobre el mundo Al revés Del cual habla El comandante Chávez A él le atribuían Mil cosas Le decían dictador Y no sé cuánto Pero al decirlo Ya estaban Desmintiéndose a sí mismos Porque en ninguna dictadura Le permite a la gente Acusar al dictador De dictador Tú me le diste la mente Yo fíjate Lo que tenía yo aquí Lo iba a leer Después de tu intervención Estamos conectados Presidente Mira Increíble Ahora cree que estábamos Conectados De verdad Ninguna dictadura Mira lo que dice Galeano Mira lo que dice Galeano El mundo Al revés Que denuncia Ernesto Dice Galeano El mundo al revés Premia al revés Desprecia la honestidad Castiga el trabajo Recompensa la falta De escrúpulos Y alimenta El canibalismo El mundo al revés Que tú estás denunciando Fíjese usted presidente ¿Qué dictadura Le entrega megáfonos Al pueblo? Así es ¿Ah? ¿Qué dictadura Le da voz al pueblo? Le entrega cámaras de televisión Emisoras de radio Le permite escribir En los periódicos Pone a su disposición Elementos de reproducción Es una dictadura muy rara Pero fíjese En el Ministerio de Comunicación Comunicación y Información A todos sus trabajadores Y a todos los comunicadores populares Que se pongan a la orden Desde el Cieloína Que se metan de frente A una exitosa gestión En el favor de la revolución En el favor de Chávez En el favor del gobierno Nosotros realizamos Nosotros realizamos Mesas de trabajo Con los jefes de información De los medios públicos Y privados Facilitamos entrevistas A ministros Facilitamos el acceso Sentamos en una misma mesa Los compañeros de la casa militar Con los jefes de reacción De los periódicos Televisoras Y radios Logramos que se acercaran Que comprendieran mejor Su trabajo Facilitamos De manera enorme El trabajo De los reporteros Y reporteras Y esa es una satisfacción Que yo me llevo Desde el Ministerio Pero ahora padezco El mundo al revés Ahora resulta Que el supuesto censor Es el censurado Porque la noticia Del lanzamiento De la candidatura Hecha el domingo Por el presidente Maduro Desde la recuperada Plaza Diego Ibarra Pues quedó invisibilizada Por la prensa Comercial capitalista Le tienen un pánico Presidente A esta opción Que hemos puesto A la disposición de Caracas Porque ellos saben Que su candidato No lo quieren Ni ellos mismos Esa gente repudia El pasado También quieren Un cambio Para Caracas Y le tienen temor Al cambio revolucionario Que representamos Para la alcaldía Metropolitana De Caracas Yo completaría La consigna De no volverán No volverán Y los que están Ya se van Como el vampiro ¿Verdad? Porque el vampiro volvió Pero ya Cuatro años Es demasiado Para este vampiro Chupa sangre De Caracas Y además Que tiene una historia No digo más Porque entonces Bueno Muchas gracias camarada Ernesto Villegas Polhat Ya el hombre Está empujado Listo Mire Hoy es jueves De vivienda Jueves de vivienda Tenemos Bueno Se están entregando Miles de viviendas En todo el país La gran misión Vivienda Venezuela Yo lo dije Y así lo estamos cumpliendo Si ustedes me eligen Presidente de la República Lo dije En todas las ciudades Del país Yo garantizo Que continúan Las misiones Y grandes misiones Y aquí está Gran misión Vivienda Está vivita Y pica Y se extiende Consolidándose Cada día Gran misión Vivienda Venezuela Bueno Allá tenemos En Estado Aragua Estado Aragua Tenemos En el sector Laguaireña Aunque es Aragua La llaman Laguaireña Avenido Bicentenario Municipio José Félix Rivas La Victoria La Victoria Allá está Ricardo Molina Y un grupo De compatriotas Vamos A entregar A 50 familias Venezolanas De allí Del Estado Aragua 50 hermosas Y dignas Viviendas Adelante Ricardo Molina Gracias Gracias presidente Efectivamente En jueves De vivienda Estamos aquí En esta tierra Heroica De la victoria Donde la juventud Marcó para siempre Su conducta Esa juventud Que reflexionábamos Ahora Mientras lo escuchábamos A usted Que en la década De los 90 Era flotante Hoy está en rodilla En tierra Y lo refleja Con esa actitud Revolucionaria De estos colectivos Que se acompasan A construir Este gobierno Y esta sociedad De paz Desde acá Desde el Estado Aragua Nos está acompañando El equipo Del órgano Estadal De vivienda Está el alcalde Revolucionario Juan Carlos Sánchez El pueblo De la guaireña Que está recibiendo Sus viviendas Hoy Pero además Debemos señalar Presidente Como tarea De la misión Hoy jueves De vivienda Debemos resaltar Que estamos entregando 2.123 viviendas En 8 estados Del país Acá en Aragua Son 98 De las cuales Estas 50 De acá de la guaireña Forman parte Pero también 32 en Zulia 238 en Carabobo 153 en Falcón 209 en Guarico 671 en Mérida 48 en Vargas 674 en Bolívar Y ya tenemos Entregadas Presidente A las familias Venezolanas 414.225 viviendas Acá En este desarrollo Vamos a ir Hasta la casa El apartamento De la señora Emilia Para que Mostremos al país Así como estamos Mostrando Estos hermosos edificios De 5 niveles Muy bien construidos Bien diseñados Para este pueblo De la victoria Vamos a Visitar A la señora Emilia Que está Es una de las beneficiarias Que está adquiriendo Su apartamento Acá A la gran misión Vivienda Venezuela Y queremos que sea Y bueno me metí en este gran proyecto Misión vivienda Por un Primo Él es guardia nacional Y nos ayudó bastante Para que Estuviéramos aquí Pues para que saliéramos De donde estábamos Que era Estábamos muy Todos muy Amuñuñados Allí Entonces bueno Eso fue El comienzo Y después Viene la gran lucha Que bueno Tenemos nueve años En este Proyecto Tan milagroso Por así decirlo Tan Por el Presidente Chávez Y Este Y estoy tan Contenta Tan feliz Por Haberlo logrado Y Tener la oportunidad De Tener la oportunidad De De estar aquí Con mi esposo Y con mi hijo Que bueno No lo tengo aquí Pero yo sé Que él es donde esté Está Feliz también Es importante Presidente Que la señora Emilia Nos diga Donde está su hijo No está aquí Porque está cumpliendo Una misión Una misión Donde Él está en Argentina Cumpliendo una misión Porque él trabaja En Corpivenza Y bueno Lo mandaron para allá A hacer unas revisiones De una maquinaria Y bueno Lo apoyo 100% a él Y yo sé que Él me apoya A mi donde está Bueno fíjense Fíjense presidente Emilia Es Junto con su esposo Con su hijo Una de las 26.729 familias Que en el estado de Aragua Ya han recibido vivienda En el marco de la gran misión Vivienda Venezuela Además Debemos decir también Que estamos construyendo En el estado de Aragua En este momento 19.461 viviendas Para el pueblo aragüeño Y quiero Presidente Mientras nosotros Conversamos acá Que las cámaras muestren Hacia allá adentro Muéstrennos Esos ambientes Un apartamento amplio De 68 metros cuadrados Tres habitaciones Cocina Sala Comedor Baños Lavaderos Y tienen La Eh Característica De Digamos Básica Para que la familia Viva Cómodamente De manera Honesta No holgada Sino modesta Que Con todos los recursos Que nosotros podemos disponer Podamos apoyar Cada vez más familias Por eso Es que Desde la gran misión Vivienda Venezuela Presidente Se ha hecho un tremendo Esfuerzo Por Generar las condiciones Elementales Para que la familia Viva Es de resaltar Que en la cuarta República Las viviendas Que construía el gobierno Que eran poquitas Muy poquitas Consideraba Más o menos Un área cómoda Para vivir Según La burguesía Que era quien tenía el poder Siete metros cuadrados Por persona Es decir Una familia De cinco personas En aquel momento El gobierno creía Que podía vivir Cómodamente En una vivienda De treinta y cinco metros Así era Hoy En revolución Nuestro índice Es de doce metros Por persona Es decir Una familia De cinco Integrantes Puede vivir En un apartamento De sesenta metros Un poco más Incluso de sesenta metros De manera Que hemos ido avanzando En calidad Hemos ido avanzando En cantidad Pero más allá De la vivienda Es la organización Popular En torno a la gran misión Vivienda Venezuela La organización De las asambleas De viviendo Venezolanos La organización De los comités De batalla En todos los espacios De la gran misión Vivienda Venezuela La incorporación La incorporación Nos decía el alcalde Juan Carlos Sánchez De la juventud De nuestros urbanismos En el movimiento Por la vida Y por la paz Acá en la victoria Y en el estado de Aragua Todos concatenados Todas las misiones Trabajando Como un solo hombre Como una sola mujer Para seguir construyendo La patria socialista Bien Presidente Si tiene algún comentario Que decir al respecto Adelante Comandante Bueno, gracias Comarada Ricardo Realmente Es muy bonito Todo esto Yo lo que te digo Es que recojas Al máximo De lo que puedas Para que podamos Impactar Con información Más clara Aquellos Millones De venezolanos Que Saben que estamos Haciendo un gran esfuerzo Por desarrollar La gran misión Vivienda Venezuela Y que además Se sigan incorporando Yo ayer Le envié un mensaje A todos los gobernadores Ojalá me estén Escuchando ahora Gobernadores Gobernadoras A El protector Del pueblo de Miranda Querido Canciller Elías Agua Que estuvo En Nueva York Brillando Realmente Que tremendo Canciller Tiene la república Ahí estuvo Ustedes lo vieron En el consejo De seguridad Un hombre del pueblo También De a pie Allí En las grandes ligas De la política mundial Allí está La revolución bolivariana Llevando la voz De la dignidad De la paz De la vida Del respeto Al derecho De los pueblos A nuestra independencia Yo le envío Yo le envío un mensaje También A Reyes Reyes Protector del pueblo De Lara A la compañera Nicia Maldonado Que está haciendo Un trabajo extraordinario En Amazonas Y a todos los gobernadores Y gobernadoras Que trabajan Que trabajan De verdad Por su comunidad Y acá Andan ahí Echándole un camión Todos los días Para que nos pongamos Las pilas Con la gran misión Vivienda Venezuela Hay que supervisar Todos los días Como hace el compañero Rafael Ramírez Ricardo Molina No podemos Delegar No podemos delegar La gran misión Vivienda Venezuela Es la niña De los ojos Del comandante Chávez Y tenemos que cuidarla Tenemos que cuidarla Empujarla Va bien Va bien Pero desde el punto de vista Organizativo Y comunicacional Tenemos que Ir mejor aún Por eso te pido Ricardo Ya terminando Este pase Hoy jueves De vivienda Que aproveches Tu presencia Ya Hagan un buen reportaje De la historia Del terreno Donde están De cómo se construyeron Esas viviendas Que el pueblo Vea el proceso Tenemos que mostrar Camarada Delce El proceso El proceso Como nace Ustedes van a construir Ahora viviendas En varios lugares Bueno Porque a veces La gente pasa por un sitio Y ve un edificio gigantesco Y gente del pueblo Dignificada viviendo ahí Y a nadie Nadie recuerda ¿Dónde vivía ese pueblo? ¿Cómo se construyó El esfuerzo que se ha hecho? ¿Cuántos miles de millones De bolívares Se han invertido Para construir Todas las viviendas Que hemos construido? Este año Debemos llegar A los 380 mil viviendas Y nosotros Vamos a llegar En el año 2018 A 3 millones de viviendas Pero tenemos que ver El proceso ¿Cómo se está haciendo? Copiaste Ricardo La idea De convertir Todo esto En un proceso De concientización De la comunidad De concientización De todo el país Y esa comunidad Que tú estás estableciendo allí Tiene que ser Un territorio de paz Tiene que nacer Como un territorio de paz Yo le digo al secretariado Al frente de colectivos revolucionarios Ayúdenme Para con el movimiento de paz Ir declarando Territorios de paz Territorios de paz En todos lados Camarada En cada comunidad Cada barrio Así es Ricardo Molina Antes de darte La despedida Hazme un comentario De esta orientación Que te he dado Sí, presidente Bueno, efectivamente La gran misión Vivienda Venezuela Está En una etapa Que hemos llamado Ofensiva Batalla Y victoria Para continuar En la construcción De viviendas Como lo hemos venido haciendo Pero cada vez Con mayor organización Con mayor ímpetu Con mayor participación Del poder popular Y además Acompañando siempre Todo el proceso De fortalecimiento Organizacional Presidente Vamos a hacer Mucho más Insistencia En este tema Comunicacional Tenemos mucho material Que mostrar Muchas experiencias De vida Familias enteras Miles de familias Que les ha cambiado Su futuro Que como dice El comandante Entraron al vivir bien Entraron en la construcción De la verdadera felicidad Nosotros decimos siempre En nuestras asambleas Presidente Nos diferenciamos Del capitalismo Porque ellos Se dedican A acumular riqueza Explotando A la gente En socialismo Nos dedicamos A trabajar juntos Para satisfacer Necesidades Y hacernos cada vez Más felices Ellos no lo van a poder Entender nunca Nosotros lo entendemos Perfectamente Y por eso Cada vez más El pueblo venezolano Es más chavista Vamos a seguir Sus instrucciones Presidente Vamos a seguir Construyendo El poder popular Cada vez más Fortalecido Para ir hacia Las comunas Hacia territorios De paz Hacia territorios De construcción De la patria Adelante Presidente Está llegando La lluvia chavista Lluvia bendita Agua bendita Para la felicidad Y la vida Bueno El estado Aragua Hasta este momento La gran misión Vivienda Venezuela Hemos entregado 26.729 viviendas Y este año La meta Vamos a cumplirla Vamos a entregar 21.779 viviendas Solo en el estado Aragua Así que el pueblo De Aragua Bueno Adelante Con mucha fuerza Bueno Muchas gracias Querido compañero Yo quiero anunciar Varias cosas En primer lugar Le voy a dar la palabra A Rodríguez Torres ¿Dónde naciste tú Rodríguez Torres? Yo nací en el Aquí en Caracas Presidente En la parroquia San Juan En el hospital militar En San Juan Nació en el hospital militar O sea Nació soldado Pues desde el primer día Nada más Y nada menos Bueno Este compañero Capitán Rodríguez Torres Bueno Porque será capitán Para toda su vida Porque fue capitán De Chávez En las tropas Que se alzaron Contra el capitalismo Neoliberal El 4 de febrero De 1992 Y yo nací ahí Presidente Y me crié en Caricuado Caricuado ¿Qué parte de Caricuado? Mire Está Caricuado Frente de mujeres De Caricuado ¿Qué parte de Caricuado? En la UD7 Yo estudié En el colegio Cuatricentenario Y en el liceo Francisco Fajardo Y en el Ramón Díaz Sánchez En la UD3 Muy bien Tenemos un caraqueño Mire Y además Yo nací en la Perdón Yo vivía en la UD6 En una época Cuando el Caracaso Yo vivía en el bloque 6 En el bloque 3 Cerca del automercado Victoria En el bloque 3 Al frente de la estación Del metro Ajá UD6 Ustedes son de UD6 Bueno yo vivía ahí Yo vivía ahí En el Caracaso Ahí me llenaron la casa Allí Viviendo ahí Esa es la mejor parroquia De Caracas Ajá Que viva Caricuado Vamos Bueno yo quiero Rodríguez Torres Que tú De manera contundentemente breve Muestres las canchas de paz Sí Estamos construyendo Una red De canchas de paz Y este es uno de los modelos Que vamos a extender Por todo el país Canchas de paz Para cada comunidad Adelante Sí presidente En el ministerio Tuvimos dos semanas Trabajando En una reingeniería Presupuestaria Para poder acumular Los recursos Y dirigirlos Estrictamente A todo lo relativo A la construcción De espacios Para la paz Que están dentro De la gran misión A toda vida Venezuela En esa reestructuración Presupuestaria Que hicimos Nosotros podemos Con recursos Ya disponibles Que los tenemos En el ministerio Construir 80 canchas De paz Tipo B Si tiene la cámara La posibilidad De enfocar Esta cancha aquí O esta Este diseño Que está aquí No sé si el camarógrafo Lo puede enfocar aquí Aquí puede ver No ve el camarógrafo Estas canchas Tienen Dos pisos El piso superior Donde están Las canchas Abiertas Donde hacen Basketball Volleyball Fútbol De sala Y en la parte de abajo Están los baños Están los vestidores Hay salas Para práctica De deporte Como El ping pong Y Ahí se pueden Haber salas Para practicar danzas Practicar actividades Y hacer salas De usos múltiples Todo esto va a estar Al servicio De las comunidades Las mismas comunidades Recibirán su cancha Ya lista Y se encargarán De la administración De ese bien Que va a ser Colectivo Esto lo vamos a hacer Con recursos propios Presidente Con los recursos El ministerio Podemos construir 80 canchas De este modelo Y si usted no da Un empujoncito más Podemos llegar A 130 canchas En lo que resta Bueno garantice Ese empujoncito Ya lo tiene Vamos a construir Las canchas De paz Fíjense ustedes ¿Dónde está Sancocho? Aquí está Sancocho Vamos a darle la palabra Un momentico A Sancocho De Aragua Del movimiento El otro beta Yo quisiera Es una petición Que les hago Fíjense ustedes El movimiento El otro beta Es un movimiento Extraordinario Yo quisiera Que todos los colectivos Grupos Movimientos sociales Consejos comunales Estudieran la experiencia Del movimiento El otro beta Y pudieran Multiplicar El otro beta En todo el país Porque ellos tienen Parte de la fórmula Mágica Para construir La paz Desde adentro De verdad que sí Sancocho ayer Hice una propuesta En la reunión Del movimiento Por la paz Y la vida Para hacer Una red De plazas Y canchas De paz Yo quisiera Que la explicaras Aquí en Sancocho Bueno Buenas tardes Si Efectivamente Ayer En la reunión Cuando conversamos Este Creemos que las plazas También son espacios De paz Y de integración Juvenil De encuentro De los jóvenes De los chamos Y dentro De nuestros barrios Y comunidades Existen demasiadas Las plazas Que también son Inutilizadas Deberíamos abordarla Por lo menos En nuestro tipo De juventud Ahí en esas plazas Bailamos breakdance Y muchas veces Patineta Bicicleta Nos sentamos A echar cuenta Es la parte Donde nos sentamos Todas las tardes A conversar Y deberíamos adaptarla A nuestros tiempos Y existen experiencias Que como el parque Hugo el Duro En Maracaibo Que es una Es una plaza De skate De patineta Donde se patina Se hace bicicleta Y eso Esas ideas Deberíamos multiplicarlas O sea Adaptar Las plazas A No sé Como a nuestros tiempos Evaluar todo eso Y que Es una experiencia Que debería multiplicarse De acuerdo Totalmente Fíjate Jorge Rodríguez Que es alcalde De Caracas Y Jaquelín Faría Tiene la experiencia De tomar este tipo De ideas Yo le voy a pedir La ayuda especial A Jorge Le voy a pedir La ayuda especial A Jaquelín Para que Junto a Soraya Que es la secretaria Ejecutiva Del Movimiento Por la Paz Y Cilia Diseñen Agarren con Sancocho La idea de Sancocho Pues Construir Las plazas Como nuevos espacios Para que la juventud Para que la Fíjense ustedes Que pasa por ejemplo En Petare Potro En Petare La juventud Por ejemplo Está En una plaza Y llega la policía De Sucre Cédula contra la pared Pac Y un planazo Pero por qué Entonces Si nosotros Cada plaza Cada espacio Lo vamos adaptando Fíjense lo que ha pasado Con los parques Vivos saludables La revolución Trajo los parques Vivos saludables Al país Ahora los vamos A multiplicar Ahí le aprobé Los recursos A Rodríguez Torres Para multiplicar Miles de parques En el país Que bonito En cualquier espacio Se arregla Se pinta Y hay un parque Para los niños Y van Las familias En la tarde Con sus niños Y tiene donde Disfrutar Compartir Yo retomo La idea Y si pudiera decir No solo la tomo Sino Sancocho Esa idea Que tú has Propuesto Está aprobada Vamos a invertir En una red De plazas Parques Y canchas De paz Vamos Yo le pido El apoyo A Jorge Que tiene Equipos de arquitectos Ingenieros Bueno Jorge personalmente Diseño el parque De la rinconada Eso que ustedes vieron Y que los medios De comunicación Silenciaron Como debe ser Cualquier idea buena Debe ser silenciada Cuando ustedes vean Que una idea Es silenciada Es que es una idea Revolucionaria ¿Verdad? A ellos les gusta El festín de la muerte Pero las cosas buenas Para la patria No Jamás Ahora eso irá cambiando Ustedes verán Ustedes verán Pulso firme Dos manos Agarrar el timón Y llevar la nave Donde tiene que ir Y la vamos a llevar Ustedes verán La patria Será socialista Será socialista Ustedes verán Ustedes verán Que nos sigan Subestimando Pero aquí estamos Los hijos E hijas de Chávez Y nosotros Vamos a hacer cumplir El sueño del gigante Aquí está A esta hora Teresita Del cieloína Son las 4 Y 22 de la tarde Dado que me dicen Que las condiciones Meteorológicas No son buenas En el aeropuerto De Maiketía Estamos cuadrando Todo para unir Este acto Con el acto Que tenía en Barquisimeto Y hacer un solo evento Así que en este momento Yo voy a dar el pase Al acto homenaje Que se hace Todos los días A las 4 y 25 de la tarde A nuestro comandante Supremo Hugo Chávez Adelante Piesa Al A la de Tres Piesa En batería Piesa Mantenimiento Al cañón Mantenimiento Al cañón Mantenimiento Al cañón Para una granada Para una granada Escolida Piesa Cargar El cañón Esta salva de cañón Representa un acto De modo Pública Para recordarle A Venezuela Y al mundo El pensamiento Bolivariano Reconocionario Sorianista Chavista Y antiimperialista Que nos dejó El comandante El comandante De la revolución Bolivariano A ver El comandante Supremo Hugo Chávez Es el cuartel De la montaña Pase Que era previamente El presidente De la república Nicolás Maduro Moros En la actividad Que se desarrolla El 23 de enero Y que comenzara Desde muy tempranas horas Esto en la plaza De la dignidad De esta populosa parroquia Importante De nuestra ciudad Capital Importante Allí se había realizado Una entrega de juguetes Al niño Al niño En el plan Semillero de la patria Y luego también Una actividad Con colectivos Que entregaron armas De fuego Para sumarse Al movimiento Por la paz Y la vida Vemos parte De este homenaje Que se rinde Al presidente Y comandante Eterno Hugo Chávez Tiro En honor A nuestro comandante Supremo Y eterno De la revolución Bolivariana De Venezuela Y el mundo Listo Sigarón Güeldor 2 5 6 4 5 5 6 7 9 8 11 12 12 15 18 FC Llegamos imágenes entonces de esta actividad que se desarrolla en el 23 de enero, parte de este homenaje al comandante. Bueno queridos camaradas, los recuerdos vienen a borbotones como la lluvia y lo inundan a uno de sentimiento, recordando a ese comandante eterno que hemos tenido. Que un día como hoy, seguro lluvioso, porque todos los acontecimientos donde estuvo nuestro comandante en su vida, estuvieron marcados en el agua, con el agua y por el agua, por la lluvia. Y un día como hoy, hace 42 años, ingresó el comandante Chávez a la academia militar y empezó su segunda vida. Ahí entró Tribilín, pero el 8 de agosto comenzó Tribilín a vivir una transformación profunda. Y cuando el 5 de julio de 1975 le pusieron el sable de sosteniente profesional de las artes militares, ya había un líder militar, mire, creciendo. Y el 4 de febrero de 1992 llegó aquí, llegó el 3 de febrero, ¿verdad? En la noche, llegó por ahí a las 11 de la noche, llegó el 3 de febrero, con sus soldados, los paracaidistas de la revolución. Y ese día, ese día, él no sabía, esa noche entró aquí siendo teniente coronel del ejército. Entró siendo líder militar de una generación brillante y virtuosa, de patriotas, de bolivarianos. Y cuando salió preso de aquí, el 4 de febrero, a las 10 de la mañana, ya había empezado su tercera vida. Ya era Chávez, Chávez nuestro. Ya era el comandante de una revolución que había arrancado con su fuerza en la resurrección de una patria y de su libertador Bolívar. Ese fue un día de resurrección, ¿oyeron? Para quienes los vivimos aquí. Ahí está, palabra cierta, pues. Resurrección del alma nacional, 4 de febrero, 1992. Ese día se escucharon los himnos de la independencia nuevamente. Corrían todos estos campos. Así que, qué orgullo uno cuando dice, soy hijo, o soy hija de Hugo Chávez. Qué orgullo, ¿verdad? Yo soy Chávez, tú eres Chávez. Todos somos Chávez. Todos somos Chávez. Todos y todas. Todos y todas. Parece que la Academia de la Lengua acaba de responder que acepta la propuesta que hemos hecho. Millones y millones. Somos y somas. Ahora se vuelven locos por el Twitter. Ellos son así. Bueno, porque ellos dicen que somos brutos. Bueno, estos brutos que estamos aquí, mira por dónde vamos. ¿Ah? Una revolución continental. Menos mal que nos dejen brutos. Si fuéramos inteligentes como ellos, quién sabe, quizás estuviéramos como ellos, ¿verdad? No, díenos cómo somos. Bueno, compatriota. Yo quiero también, aquí al 23 de enero, no sé si invitaron al chino a Ponte. No lo he visto por ahí al chino a Ponte. Pero un día, si quieren me traen una cámara para acá, si es posible. Un día, íbamos saliendo aquí de noche. Yo a veces vengo en las noches, a veces me quedo a dormir aquí. Bastantes veces, ustedes ni se dan cuenta. Los vecinos son los que a veces se dan cuenta. Que entramos en la noche y nos quedamos a dormir aquí. Y en la noche reflexionamos aquí. Bueno, una noche de esas yo vine y salí, estábamos durmiendo aquí, y salí a una reunión a Miraflores. Y me encontré al chino a Ponte. El chino a Ponte, todo el 23 de enero lo conoce. Ha sido entrenador y manager de béisbol aquí durante 50 años. Ustedes lo conocen. Él fue entrenador y manager mío. En un equipo llamado Senadores. Ahí pichaba Luis Colmenares también. En ese equipo practicó Andrés Galarraga. Un día llegó un gigantón acá. A la práctica llegó. Jonrón y Jonrón. Practicó 4 o 5 veces con nosotros. Y de repente, tenía 16 años. De repente un domingo lo vemos jugando con los Leones del Caracas. Era nuestra estrella del béisbol Grandes Ligas. Andrés Galarraga. De ahí de... De Chapeyín. De Chapeyín para el mundo, Andrés Galarraga. Tremendo Grandes Ligas. Tremendo ser humano. Bueno, yo practicaba aquí en Senadores. Pero entonces voy bajando una noche. Y el chino a Ponte me paró allá abajo. Y nos bajamos. Hablamos un rato. Nos brindó un café. ¿Verdad? Bien bonito. Aparecieron aquí en los bloques allá arriba una gente gritando consignas. Algunos de ustedes, seguro. Con banderas a esa hora. Eran como las 11 de la noche. Viva Chávez, gritaba. Y yo me comprometí... A hacerle una reparación integral a los dos estadios de béisbol infantil de la planicie. Allí. Llamé a Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas. A Jacqueline Farías, jefa de gobierno. Y a Wilmer Barriendo, ministro del despacho. Y aquí está. Miren. Ya arrancó el proyecto. Ejecución cuatro meses, es mucho tiempo. Deberían acelerarlo. Ahí están las maquinarias. Yo no sé si hay cámaras para tomarlas. Fíjense, ya arrancó el proyecto. Aquí en este estadio donde la planicie ha jugado béisbol. Varias generaciones de peloteros de Caracas y de Venezuela. Pero varias generaciones. Aquí funcionaba la liga distrital, la limenor. No sé ahorita cuáles funcionan, pero desde pre-infantil, infantil. Antes era pre-infantil, infantil, junior y juvenil. Ahora no sé exactamente si es así. Había pre-junior también. Porque infantil era muy larga. Entonces infantil, en un momento dado, fue desde los 11 años hasta los 16. Era muy grave. Entonces cuando iban a los nacionales infantiles, había selecciones que ponían muchachos de 16 años. Contra muchachos de 11. Entonces se creó infantil de 11 y 12. Pre-junior 13-14. Junior 15-16. Y juvenil 17-18. Exactamente era así antes, no sé ahora. Hay que actualizarse los conceptos. Eso era en los años 70 y 80. Era así. Y aquí está, miren. Ya empezamos. Y aquí está el proyecto, miren. Ya arrancó. Vamos a construir dos estadios bien bonitos, bien modernos. Le estamos colocando grama artificial para que no tenga problemas. Y tenga la mejor grama del mundo. Y miren, le estamos colocando garadas para que venga toda la familia a disfrutar. Quiere decir que ustedes aquí en el corazón del 23 de enero van a tener los estadios que van a ser unas canchas de paz también. Unos estadios recuperados. Estamos trabajando por la patria. Así que es un regalo que le estamos dando. Yo lo único que pido, compañeros que están al frente de esta tarea. Mi camarada, ministro Barrientos, Jorge Rodríguez, que ustedes supervisen eso todos los días. Yo creo que eso se puede hacer en menor tiempo. Hacerlo en calidad, con calidad, pero en menor tiempo. ¿Verdad? Ahí están las máquinas, están las técnicas, están los recursos, están los trabajadores. Si hace falta poner un nuevo turno de trabajadores, que se ponga, pues. Pero es bien bueno, porque aquí juegan muchachos, ahora están de vacaciones. Pero seguro que ya en octubre arrancan las ligas otra vez. Ojalá nosotros, julio, agosto, ojalá en octubre, finales de octubre, podamos hacer un tremendo evento aquí. Jugar pelota con los muchachos y reinaugurar los dos estadios infantil y juvenil de La Planicia. Ahí está, mire la toma. Ese es el estadio pre-infantil, ese es donde juegan los niños más chiquitos. Ahí vamos a hacer una... Eso no tiene... Tiene una grada en el home muy pequeña. Siempre fue pequeña. Pero fíjense ustedes cómo se hizo Caracas, ¿no? Cómo se hizo Caracas. Aquí los barrios. De las montañas. ¿Quién se encaramó en esos barrios? La gente cómo fue llegando. No que alguien planificó que iba a llegar la gente y los ayudó el Estado a construir sus casas, ¿no? Todas esas casas que quedan aquí en el barrio, en el Calvario, que se conecta con San Juan. Por San Juan, por aquí bajando, se conecta con San Juan y con los bloques del silencio. Todos estos barrios, todos, se hicieron primero de cartón. Las casas de cartón. Primero, segundo de latón. Y después cada quien fue acumulando con su trabajito. Los fines de semana, trabajo voluntario de toda la familia y de los vecinos, ¿verdad? Compraban una cajita de cerveza y darle el sábado completo. A cargar cemento. ¿O no? ¿Por qué se ríen? ¿Es así? Y luego, final de la tarde, celebrar que habían montado la mitad de la pared. Y después el resto de la pared. Y qué felicidad cuando terminaban el cuarto. Y no lo habían terminado de frisar y ya ponían la cama para vivir ahí. ¿A dónde más iban a vivir? ¿O no? Esta parte para acá. Bueno, estos bloques los construyó Pérez Jiménez. Que Pérez Jiménez se planteó, y hay que reconocerlo así. Pérez Jiménez se planteó un proceso de urbanización de Caracas. Y resolver el tema de los barrios que estaban en la miseria. Bueno, y él tomó lo que pudo en el momento. Que era este concepto de los grandes bloques. Que era una idea en boga en los años 40, 50. La arquitectura popular de la época. ¿Verdad? Jorge Rodríguez es médico y psiquiatra. Es nuestro médico psiquiatra personal. Cuando estamos muy locos, nos ponen al diván. Mire, Jorge, le mete ya la arquitectura y le mete a la ingeniería. Y él ha estudiado estos fenómenos de cómo se pobló Caracas. Estos bloques los construyó Pérez Jiménez. Y le había colocado urbanización 10 a 2 de diciembre. Pero bueno, cayó Pérez Jiménez y el pueblo se vino y tomó los bloques. Los tomó para sí. En lo fundamental, como diría Soto Roja. Y luego se poblaron las montañas y las laderas y los cerros del 23 de enero también. Aquí en Sierra Maestra. Bueno, y toda esta zona. Aquí están las Caracas de los 40, 50 y 60. Aquí está. Estamos rodeados por ellas. Aquí está. 40, 50, 60. ¿Verdad? ¿Quién planificó esta Caracas? Nadie. Y de Chiripa, como se dice por ahí. Se salvó este espacio para el Estadio de la Planicia. Para no decir otra palabra. De vainita, pues. Se salvó este espacio. Y aquí se construyeron dos estadios más o menos. Una cerca. Se hizo el cuadrilátero ahí. El diamante. El home, primera, segunda, tercera. Se sembró la grama. Y una pequeña, ¿cómo se llama grada? Pero nadie planificó la ciudad para la vida. Nadie. Nadie planificó la ciudad para los niños y niñas. Está atoronando. Ahora, Jorge, yo quiero que tú nos presentes parte de estas ideas que venimos trabajando. Jorge Rodríguez Gómez, ahora nos toca compañeros de Caracas, de la Gran Caracas, de Valencia, de Maracaibo, de Puerto la Cruz, de Barcelona, de Maturín, de Cumaná, de Barquisimeto, de San Felipe, de Coro, de Punto Fijo, de San Cristóbal, de Mérida. Compatriotas. Compatriotas de las grandes ciudades y ciudades del país. Construir ciudades socialistas y pensarlas y planificarlas para 10, 20, 30 y 40 años. Para que estas ciudades, todo el mundo las pueda caminar a la hora que sea. Para que estas ciudades estén hechas para los niños y niñas que sean felices. Y estas ciudades, todo el que vea un niño, lo respete, lo respalde, lo quiera. Los niños, niñas y la juventud tienen que ser los dueños de nuestras ciudades. Jorge Rodríguez Gómez. De por cierto, estaba revisando ayer y resulta que Nicolás Maduro es uno de los tres presidentes caraqueños que ha tenido Venezuela en toda la historia constitucional de Venezuela. Además de nuestro libertador Simón Bolívar, también un médico, Rojas Paúl, fue presidente de Venezuela caraqueño. Y el otro, antes de Nicolás, fue Rómulo Gallegua. 70 años tenía Venezuela sin un presidente caraqueño. Bueno, está bien. Así que debemos sentirnos felices porque además el presidente Maduro es una persona que conoce la ciudad porque la ha pateado y también la ha estudiado realmente. Finalmente, Caracas, después del plan Rotival, que fue un plan que intentó organizar la ciudad en los años 30 y 40, sufrió directamente el impacto de la acción del capitalismo salvaje. En primer lugar, la ausencia de planificación, pero principalmente la exclusión de millones y millones de caraqueños y caraqueñas que venían del interior del país. Otra consecuencia del capitalismo salvaje que no desarrolló nuestro agro, que no desarrolló de forma armónica todo el territorio nacional, sino que favoreció solamente la parte llamada centro-norte-costera para mantener el carácter de nuestra economía que era principalmente exportadora y principalmente monoproductora de petróleo. Por eso esos grandes éxodos que se dieron hacia la ciudad de Caracas y esas personas que llegaron de todo el territorio no fueron atendidos por los gobiernos. Los gobiernos se adueñaron de los mejores terrenos, las oligarquías se adueñaron de los mejores terrenos, lo convirtieron en mercancía. Hemos encontrado gran cantidad de terrenos baldíos en el municipio de Libertador, en el distrito capital, y son terrenos que están engordándose. Terrenos que a veces se negocian en Miami, que a veces se venden en dólares y son terrenos de la ciudad de Caracas que bien podrían servir para construir viviendas, para construir canchas, para construir estadios. La verdad verdadera es que Caracas estuvo dividida hasta la llegada de nuestro comandante Eterno, de nuestro presidente Chávez, estuvo dividida en dos Caracas. La Caracas, llamada así formal, la Caracas con algún tipo de organización y algún tipo de planificación, y la otra Caracas, que era la de millones y millones de hombres y mujeres que vivían en los lechos de las quebradas, que fueron construyendo sus viviendas a lo largo de décadas de ir invirtiéndole. Los que le construían los edificios a los ricos también tenían que construirse sus viviendas los fines de semana. Fíjense que en el pasado, relativamente reciente, hace 25 años, en los mapas del gobierno, de cualquier gobierno de la Cuarta República, de Adeo, de Copey, toda la parte de Hornos de Cal, que es donde viven decenas de miles de caraqueñas y de caraqueños, ese enclave cultural afrocaribe que está ahí en San Agustín del Sur y Hornos de Cal, en esos mapas lo llamaban zonas verdes. Es decir, no existía gente, como si no viviera gente, sino que eran arrojados allí a las buenas de Dios. Allá en el sector 3 de la Pedrera, donde Chávez fue a buscar al pueblo para llevarlos a refugios dignos, y de allí nació la Gran Misión Vivienda Venezuela. Vive gente que fueron arrojados en barracas de 7 metros cuadrados hace 42 años, y le dijeron, ya venimos a buscarlos para llevarlos a su apartamento. Y fue Chávez, a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela, fue el gobierno revolucionario quien visibilizó a estos amplios sectores de la población. Y ahora está ocurriendo lo que Maduro llamó el mundo al revés, está ocurriendo lo que decía el presidente. Ahorita resulta que en la medida que se ha ido rescatando la ciudad, se ha ido invisibilizando. Fíjense que el parque Ezequiel Samuel en el Calvario no lo han vuelto a nombrar más nunca los medios de oligarquía. La plaza Diego Ibarra, que estuvo abandonada por más de 35 años, se rescató, y es una de las plazas más hermosas de Caracas, ahora no existe. El boulevard de Sabana Grande, el boulevard César Rengifo en el cementerio, el nuevo boulevard de Antímano, el boulevard de la zona Efe en el 23 de enero, el boulevard de Catia, el parque Los Caobos, la plaza Venezuela. Ustedes no los verán nunca más en ninguno de los medios de oligarquía, y por el camino que vamos... Jorge, o Jacqueline, el concepto de boulevard, ¿de dónde viene? Boulevard, ¿quién sabe eso? Ese concepto viene, presidente, en un principio las ciudades tenían el planteamiento de la plaza central, es bien interesante que las ciudades no nacen de las viviendas, sino que nacen de un centro, de una plaza, donde alrededor del cual empiezan a construirse las viviendas, y la plaza es como el aliviadero, el lugar del encuentro. Luego, hay un alcalde de París que fue conocido como el alcalde de los boulevares, porque se dedicó a la tarea del ensanchamiento de las aceras para que los peatones pudieran tener mayor capacidad de caminar, de deambular. O sea, la ciudad para los peatones, para los ciudadanos. Correctamente. El concepto de boulevard es entregarle los espacios a la ciudad para que la gente los pueda caminar. Correcto. O sea, pudiera entender así. Correcto. Así es, una ciudad que sea mucho más fácil. Allá viene, mira, allá viene el chino Aponte, mira. El chino Aponte, mira, igualito, yo lo conocí igualito así. Ese chino debe tener 130 años, por lo menos. Mira, ahí viene el chino, igualito, vale, qué increíble. Ese chino nos formaba líos a nosotros. Ese chino formaba unos líos. Ustedes no saben lo que es tener al chino de manager o de entrenador. Era más fuerte que el propio Chávez, pues. Eso era candela, ¿sí? Lo hacía correr a uno. Mira, yo era pitcher y el chino llegaba a uno de entrenamiento un viernes en la tarde, el entrenamiento. Empezaba a la una. Dos horas trotando y haciendo ejercicio para las piernas. Luego, física, una hora, para fortalecer los músculos de todo el cuerpo. Y luego, a pichar, ahí está el chino Aponte. Un aplauso para el chino Aponte. Ejemplo es, de hombre dedicado a la juventud. El chino Aponte, mira. ¿Estabas abajo? Mira, el chino Aponte tiene la gorra de los tiburones y la guaira. El chino Aponte ha sacado varios grandes ligas, oíste. Y varios, déjalo ahí, déjalo ahí. Ha sacado varios grandes ligas para adelante. Bueno, y por ahora un presidente, pues. Norman Carracos jugó para los tiburones de la guaira. Cuando yo llegué a senador, estaba Norman ahí de segunda base. Pastelito Contreras, que fue también quecher. Me quechaba a mí. Bueno, un saludo ahí. Vamos a recordar, chino Aponte. Un saludo al pueblo, pues. ¿Cómo van los estadios, chino? Muchas gracias por tomarme en cuenta. Es un orgullo tenerte aquí, chino. Has formado no sé cuántas generaciones de peloteros, desde preinfantil hasta grandes ligas. Hace rato quería subir, pero estaba vigilando la obra de abajo. Hay que vigilarla full. Estoy pendiente de eso porque, como decía, hay que estar pendiente de la burocracia. Así es. Y eliminarla. Eficiencia o nada, chino. Para adelante. Chino además. El chino. Bueno, en aquella época perseguían mucho, ustedes saben, a la izquierda del movimiento revolucionario. Yo cuando jugué con el chino, el chino no lo sabía del todo. Yo ya era militante revolucionario, de ruptura, y de la Liga Socialista después. Y yo venía a jugar mi pelota para acá. Pero yo ya era militante. Y el chino nos hablaba del país. Nos ponía estos corruptos de adicopey y nos lanzaba un discurso. Y yo por dentro me sentía muy complacido, ¿no? Y después el chino se iba por el bloque 7 calladito para allá. Mosca no se ve a que lo agarrara la disip de entonces, ¿no? No estaba Rodríguez Torres en esa época. Ah, chino. ¿Qué más nos comenta? Bueno, este... Cuando pichate aquel juego que hiciste es 14 ponches. ¿Se acuerda todavía? Te ponchate a unos hombres ahí, muchachos, 14 ponches. Me preguntaron fuera del estadio que estaba lanzando, ¿no? Dice, ¿por qué? Oye, porque tiene un dominio total. No, yo le estoy pidiendo pura recta. Pura recta. Pura recta. Y mientras que esté moviendo la recta exactamente afuera, adentro, y en esa forma está dominando. No es posible. Y más o menos, ¿cuánto está tirando? Bueno, está por ahí en 92, 91. Debe estar por ahí, ¿no? Bueno, como ahorita, pues. Pero en la política. Pura recta. Total que bueno, eso trajo como consecuencia, entre ellos el señor, el difunto Rodolfo Mauriello. Correcto. Y otro majestado, entre ellos estaba Remiio Hermoso, pues que, y Garaciano Ravelo, que también es difunto. ¿Ravelo murió? Sí. Entonces me llamaron aparte para ver si hacía contacto y te preparaba en seis meses para firmarte. Entonces yo hablé con tu papá. Y ¿sabes lo que me dijo? Tú estás loco, chino. Y le dije, ¿por qué? Porque tú dices que quiere firmar a Maduro. No es que lo quiero firmar, los escados lo andan buscando. Lo que me dijeron, pues, era que lo preparara, ¿no? Entonces, como yo soy el hermano del Derry, entonces, claro, tengo que ir para ver cuánto hay para eso. ¿Cuál será el bono? El bono de firma, que siempre es importante. Exactamente. En ese mundo, pues, de la Gran Liga. No, pero yo más o menos sabía algo del movimiento, de la Liga Socialista, que sabía que estabas en eso, de acuerdo a las prácticas aquellas que muchas veces no llegabas a tiempo, y yo te formaba en tu lío. Te reclamaba y eso, ¿sabes? Ya más o menos sabía y tu papá me dijo que yo estaba loco porque quería llevarte el profesional y tú no servías para eso. Porque resulta que ya tú estabas metido en la guerrilla. Yo le dije a mi papá, exactamente, porque una vez lo llevaron a hablar con un escado de los Dodgers de Los Ángeles. Y yo fui a practicar con el Caracas, en la época de Baudilodía, a Marcano Trillo. Estaba cuando fue Pastelito, Henry Contreras. Y entonces, bueno, ahí hicieron una oferta y mi papá me dijo, bueno, decides tú. Entonces yo le dije una cosa que después, al pasar del tiempo, yo le dije, bueno, de verdad, a mí me gustaba mucho el béisbol, me gusta. Y yo decía, bueno, pero papá, dedicarle mi vida a una pelota, le decía yo, sin subestimar a quien se dedica al béisbol, no estoy hablando mal, porque me hubiera gustado también, pero el razonamiento que yo le hice fue, dedicarle mi vida a una pelota, lanza la pelota, agarra la pelota. Y yo le dije, no, aquí en este país hay que hacer la revolución. Y mi papá me vio con un oso así, te se volvió loco. Y es la respuesta que él te transmite a ti. Más o menos lo que te tengo por ahí, ¿no? De que perdí un pupilo, pero estoy orgulloso de que te veo, que ahora eres Manner de toda la población venezolana, eres Manner. Bueno, que viva el chino Aponte, ¿ve? ¡Viva! Y fíjense, yo no te... ¿Qué edad tienes tú, chino? 81 acabo de cumplir. 81 años. O sea que cuando él era Manner, tenías... 80, 80, 50, 40 y pico, pues, 45, 46. Más o menos, más o menos. Pero el chino incansable, está toda la vida allá abajo, en el campo. Y conoce pelotero por pelotero. Y a cada uno lo agarra, eso es Candela. Yo una vez en el... Tuve un nacional, en Cumaná, ¿te acuerdas? El nacional del año 79. Sí. El chino es Candela como jefe, como Manner, pues. Como tiene que ser exigente. Y me dijo, estábamos... Nos estaban cayendo a palo la selección del Estado Sucre. Yo siempre me acuerdo, porque había un jugador llamado Tibulión. No, Tiburcio era la cosa, Tiburcio. Cuarto bate. Y el chino, entonces, era como sexto inning. Y estaban las bases llenas. Y estábamos nosotros ganando por una carrera. Y entonces el chino me agarró. ¡Vete a calentar! Me dijo. Yo me fui a calentar, pues. Para relevar. Y después me dio la pelota, me dijo. Toma, pues. Para que te metas un home run, me dijo. Ve a ver si puedes omitar a ese tipo. Pero venía a pichar Tiamo. Jesús Tiamo. Debe estar por ahí. Jesús Tiamo que venía de un Mundial. Llegando de Puerto Rico. De un Panamericano. Será el que échenlo. Entonces yo le lancé una recta adentro. El traje. Después le lancé una recta. El traje. Y el tercer lanzamiento fue un slider. Porque el chino nos enseñaba a lanzar pura recta. Para no dañar el brazo. Pero un slider dura para abajo. Casi en el piso. Y la conectó. Todavía están buscando la pelota ya. Por el Rayfield la voló. Pero lejos. Una vez en Kumanda en una gira con el presidente Chávez. Una señora se acercó a mí y me dijo. Mire. Yo tengo la pelota que le botaron a usted todavía. Un honrón. Y ganó la selección del Estado Sucre. Son. Digamos recuerdos bonitos. De esa juventud que nos levantamos. En la Caracas y en la Venezuela de los 70. De los 80. Y tenemos recuerdos bonitos realmente. De lucha. De lucha. Por eso aquella alegría inmensa. Cuando nosotros. Aquel 4 de febrero de 1992. Cada vez que uno se recuerda. El corazón se le mueve para arriba y para abajo. Que alegría. Cuando supimos. Después de tanta lucha. Tanto sufrir. Tanta masacre. Tanta esperanza. Traicionada. Cuando supimos. Que había un hombre. Llamado Hugo Chávez. Que había sacado la cara por todos nosotros. Y que nos decía que por ahora. No se había podido. Ya. Ya quietico chino ahí. Que por ahora no se había podido. Que alegría. Haber tenido un Chávez. ¿Verdad? En vida. Porque lo tenemos todavía. Entre nosotros. Nos dejó tanto. 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 Fíjense ustedes compañeros. Yo estaba leyendo aquí. Antes de dar el pase. Atención Morón. 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 Estado Carabobo. Municipio Juan José. Mora. JJ Mora. Fíjense ustedes camarada del Secretariado Revolucionario. Y del Frente de Colectivos Revolucionarios. Sergio Rodríguez. Yo lo dije ayer. Y lo estoy leyendo aquí del Comandante Chávez. Que nos planteó. El tema de la paz. Nosotros tenemos que construir la paz. Uniendo esfuerzos. Construyendo una fórmula. Con la cultura. Con el deporte. Con la formación en valores. Con la formación ideológica. Con la organización de la comunidad. Con el desarme de los grupos que están armados. Para cometer delitos. Para cometer delitos. Para atracar. Es una fórmula. Para construir. Como dijo Juan. Que bonito que el mensaje llegó. Y está llegando. Para construir la paz desde adentro. Desde adentro. Desde la comunidad. Desde adentro del ser humano. Construir la paz. Miren lo que dijo el Comandante Chávez. En el acto. Allá en Petar. El 28 de julio del año pasado. Dijo. Solo una fórmula nueva. Socialista. Profundamente cristiana. Podrá dotarnos de la política correcta. Para comenzar a avanzar en los años por venir. Y ver renacer una sociedad de paz. De convivencia de los seres humanos. Donde vaya quedando atrás. La historia de los enfrentamientos. De los homicidios. De las matanzas. Hugo Chávez. Ah. Como que nos estuviera hablando hoy aquí. En este acto. Es la única forma. Fíjense. Solo una fórmula. Fórmula nueva. Compañeros del gobierno. Ministro Rodríguez Torres. Ministro Barriendo. Silia. Compañeras y compañeros del movimiento por la paz. Y a toda la población venezolana. Solo una fórmula nueva. Socialista. Profundamente cristiana. Podrá dotarnos de la política correcta. Para comenzar a avanzar en los años por venir. Y ver renacer una sociedad de paz. De convivencia de los seres humanos. Donde vaya quedando atrás la historia de los enfrentamientos. De los homicidios. De la matanza. De la violencia. Aquí están haciendo hoy. Ha nacido con esta entrega de estas armas. El germen de la sociedad nueva. En los valores de Bolívar, de Cristo, de Chávez. Aquí están haciendo con ustedes. Ustedes son portadores de esa sociedad que están haciendo. Vamos entonces a hacer un pase. Porque allá está. Gran misión vivienda Venezuela. Nosotros tenemos dos eventos hoy. Aquí y en Barquisimeto. Lo estamos uniendo en uno solo. Porque me dicen las condiciones meteorológicas están con mucha turbulencia. Y la recomendación es no volar hoy. Y cuando hay una recomendación de eso. Palabra sagrada. Lo que hay que decir es. Amén. ¿Verdad Silvia? ¿Qué opina Silvia? Amén. Vamos a darle el paso. Allá está. Asdrúbal Chávez. Miembro de la gran misión vivienda Venezuela. Viceministro de Petroquímica. Y vicepresidente de PDVSA. Primo hermano de crianza. De nuestro comandante Hugo Chávez. Un primo querido. Querido como un hermano. Con el cual hemos compartido todos estos años de lucha. Yo diría Asdrúbal Chávez también como un hermano para nosotros. Querido Asdrúbal Chávez. Te doy el pase. Allá estás con Saúl Amelías. Y todos los compañeros. Allá en Morón. Ciudad Obrera. Ciudad Heroica. Adelante. Muy buenas tardes presidente Maduro. Desde acá. De esta populosa comunidad de Morón. Municipio Juan José Mora. Y específicamente en la comunidad socialista. Nuestra señora de Santana. Estamos en un evento de la gran misión vivienda Venezuela. Y el acto está enmarcado en la entrega de 80 viviendas de este populoso sector. Que como podrán ver en imágenes, ¿verdad? Hace un año estos eran puros ranchos. Que eran las viviendas que le dejó a nuestra población la Cuarta República. Hoy estamos acá con el pueblo entregando estas 80 viviendas. Y aquí se construyen, presidente, se construyen 450 viviendas. Ya hemos entregado 300. Hoy entregamos 80. Y próximamente vamos a entregar el restante que nos falta. Ahorita vamos a la casa que vamos a entregar. Y aquí saludamos a la señora Nelly del Carmen Santiago. Adelante, presidente. Que vamos a entregar. Y aquí saludamos a la señora Nelly del Carmen Santiago. A la entrega de la vivienda. Allí estamos entregando 80 viviendas. 80 viviendas hoy. De un total de 238 en todo el estado Carabobo. Atención Carabobo. Carabobo, Carabobo, Carabobo. Que hoy lo gobierna ese extraordinario patriota venezolano. Francisco Amelias Horta también. Salido de filas patriotas y bolivarianas de las Fuerzas Armadas. Estas viviendas quiero que nos las muestren porque tienen, imagínense ustedes, 70 metros cuadrados. Yo me crié en un apartamento de 50 metros cuadrados. Feliz con mi mamá, mi papá. Éramos cuatro, tres hermanas. Más el varón de la familia. Más pequeño de la casa. Y ahí vivimos felices siempre. Imagínense ustedes, estamos entregando viviendas de 70 metros cuadrados, tres habitaciones, dos bañas, sala comedor, cocina, área de servicio. Bueno, extraordinaria. Y este año vamos a cumplir, Carabobo, 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 la meta de 24.561 viviendas para el pueblo de Carabobo. Y la gran misión vivienda Venezuela, miren, para arriba, para arriba. ¿Quién garantiza la gran misión vivienda Venezuela? ¿La burguesía? Jamás, solo en socialismo, con un gobierno revolucionario, en este caso presidido por este obrero que está aquí. Este obrero, trabajador que forjé mi ideología política, mis valores de lucha, de honestidad, mis valores proletarios, los forjé en los barrios de Caracas, en la fábrica, en el trabajo, no en la vagancia de alguna gente. Alguna gente, inclusive, que anda por ahí, son unos vagos, unos vagos. Aquí lo que hay es revolucionario, patriotas, luchadores, trabajadores. Y todos unidos estamos sacando a Venezuela cada vez con más fuerza hacia el futuro. Así que yo quiero a Drubal que nos muestre con los compatriotas de esta comunidad socialista, se llama. Fíjense ustedes, comunidad socialista. Yo quiero saber qué van a hacer ustedes, la comunidad Nuestra Señora de Santana, para ser verdaderamente socialista. ¿Cuáles son los proyectos? Muéstrenos la vivienda, muéstrenos la comunidad y convérsenos sobre los proyectos para que sea una verdadera comunidad socialista. Adelante, a Drubal y la comunidad socialista Nuestra Señora de Santana. Adelante. Señor Presidente, continuamos entonces mostrando la casa y como usted lo ha dicho, verdad, esto solo es posible en revolución. Casas dignas para un pueblo digno. Entonces, ahora estamos llegando a la cocina de esta vivienda que es de 70 metros, tiene 3 habitaciones, 2 baños y está totalmente equipada. Es importante resaltar, señor Presidente, que en la construcción y el desarrollo de esta comunidad, trabajaron, verdad, los mismos habitantes que hoy están recibiendo su vivienda. Apoyado por la brigada, por brigada de la misión Riva, que en número de 1.400 participaron en la construcción de estas viviendas. Ahora estamos mostrando, verdad, las habitaciones de esta casa. Aquí tenemos el cuarto principal, que tiene su baño incorporado. Y por este lado tenemos las dos habitaciones auxiliares y también su baño correspondiente. Así que son casas, verdad, que van a permitir a esta familia crecer y dignificarla, que yo creo que es lo más importante que está haciendo la misión vivienda en todo el país. Hoy, aparte de estas 80 viviendas, pues en total estamos entregando 238 viviendas en todo el estado de Carabobo, en 8 municipios. Así que, y en línea con lo que usted nos comentaba, el representante, el presidente del Consejo Comunal, nos puede dar las explicaciones de qué proyectos queremos impulsar desde acá para consolidar a esta comunidad como una comunidad socialista. Adelante, José Lugo. Bueno, buenas tardes, presidente. ¿Cómo se encuentra? Bueno, presidente, respecto a tu pregunta, verdad, esta fue una comunidad bastante aledaña, pero ahorita se encuentra bastante orgullosa de contar con más de 400 familias alegres, felices, que tenemos ese alegado que nuestro gran presidente Hugo Rafael Chávez Frías dejó. Casas dignas para todos los venezolanos. ¡Y viva Chávez! ¡Viva Chávez! Y respecto, para impulsar este proyecto de nuestra comunidad, nuestra señora de Santana, tenemos una escuela digna, ¿verdad?, para las personas, aquellas que están con drogas, ¿verdad? Nosotros vamos a hacer un espacio para el refugio de ellos, que no son personas dañadas, son personas igual que nosotros. Vamos a la inclusión, no la exclusión. También tenemos, para los más grandes de la casa, que son los niños, una escuela pedagógica que también tenemos que buscar con todos los organismos, a través de PDVSA, la alcaldía que nos construye en nuestra comunidad. También vamos buscando un proyecto para lo que es la comida, lo que es un mercado, el CDI, que son para que esta comunidad, como ya está crecida, con más de 600 familias, lo amerita. ¿Qué le puedo decir, presidente? Nuevamente, gracias desde aquí, desde Morón, el municipio de José Mora. Mil gracias, que estamos felices. ¡Viva Chávez! ¡La lucha sigue! Adelante, señor presidente. Así es, la lucha sigue todos los días. Felicitaciones. Yo le hago un llamado. La gran misión vivienda Venezuela, que va viento en popa, pero necesita, como dice el chino, aponte. Necesita vigilancia todos los días. No podemos descuidar ningún proyecto. Los recursos están garantizados. Es mucha plata, déjeme decirle. Más de 80 mil millones de bolívares invertidos solo este año. Pero, ¿esa plata de quién es, pues? ¿Quién se llevaba esa plata antes? ¿Por qué la burguesía le quiere poner la mano al poder al país, otra vez? Para saquear el país, para saquear la patria. Miren, si un burgués de esto, de esta derecha fascista, la MUT, ¿ustedes saben qué es la MUT? La MUT, la MUT compañía anónima, es una compañía anónima. La MUT, acciones. Y allí las acciones principales, el 95% de las acciones las compró la burguesía amarilla. Y ellos, miran, pácata, hacen lo que les da la gana en la oposición. Corruptos y fascistoides. Imagínense ustedes que sucediera una tragedia política en el país y ellos tomaran el poder político. ¿Qué haría este pueblo? ¿Qué pasaría con la gran misión Vivienda Venezuela? Piensen ustedes. La privatizarían, se acabaría para siempre. ¿Qué pasaría con Barrio Adentro? Expulsarían a los médicos cubanos y le quitarían el título a los médicos venezolanos que se han graduado. Porque ellos nos dicen que son muchachos nuestros. 14.000 jóvenes venezolanos que se han graduado en los últimos años no son médicos, son brujos. Ellos dicen que curan con tabaco. Así dicen ellos, que a mí me duele por aquí, espérense. Y le fuman su tabaco. Son unos abusadores. Acabarían inmediatamente con la educación pública y empezarían a cobrar otra vez en la escuela y en los liceos. Y los muchachos, bueno, ya no podrían estudiar. Así que yo le digo a la comunidad, nuestra señora de Santana, y le digo a todas las comunidades de la gran misión Vivienda Venezuela, cuidemos lo que tenemos. Hay que aprender a valorar y a cuidar lo que uno tiene. Cuidarlo. No vayan a creer que como la lluvia, las viviendas nos caen del cielo. No, no vayan a creer eso. Miren el arcoíris hermoso que está saliendo por allá. Bendición de Dios nuestro Señor. Esto es un sitio, por eso nos quedamos aquí. Un sitio mágico, hermosísimo aquí. La entrada del cuartel de la montaña en pleno 23 de enero. Ahí está el... Miren qué arcoíris, miren qué bonito. Miren, va un pajarito. Miren, 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 miren. Cruzando el arcoíris. Ah, después dicen que es mentira. Después hablan de mí. Ah, qué culpa tengo yo. Estoy viendo para allá. Voy a hablar de Chávez y aparece el pajarito. Miren, miren, apareció otro, miren, un amiguito. Le salió un amiguito ahí. Pajarito. Porque se tienen que meter con lo que uno cree, ¿verdad? ¿A quién le hago daño yo? Creyendo en Dios, en los arcoíris, en los pajaritos. Creyendo en Chávez, como creí en vida. Y ahora creo más aún. Y ahora soy más chavista que nunca. Ahora sí soy chavista. Pero bueno, si tenía un átomo, todavía no convencido, todos mis átomos y mis células son chavistas. Porque de verdad es un privilegio histórico haber tenido a Chávez. Un Chávez en nuestra historia. Que nos haya dejado despiertos, vivos, activos, con un proyecto de país. ¿Quién creó la gran misión vivienda Venezuela? ¿Qué decía la burguesía de la gran misión? ¿Cómo la llamaba? Misión Maqueta, ¿se acuerdan? Misión Maqueta por el pecho, oyeron. Ahí está Asdrúbal Chávez. Ahí está. Muestra la misión Maqueta, para que vean la burguesía acomplejada. Porque ellos son tan acomplejados, ellos se creen superiores a nosotros, al pueblo. Ahí está la misión Maqueta. Abre la toma allá en Carabobo, para que vean la misión Maqueta. En la misión Maqueta, ya viven en viviendas dignas, entregadas por la revolución, más de 400.000 familias. Y este año vamos a llegar a la meta de más de 380.000 nuevas viviendas. O sea, casi 800.000 viviendas. La misión Maqueta por el pecho, ahí la tienes, pues. Julio Borges, que te la pasabas tú saliendo. Saliendo todos los domingos, hace una rueda de prensa. Misión Maqueta, misión Maqueta. Ahí tienes misión Maqueta, pues. Y después ellos se hacen los locos. Entonces Julio Borges se hacen locos. Y en la campaña electoral, yo voy a garantizar, y nuestro gobierno de la burguesía va a garantizar la gran misión vivienda. Qué gran misión, nosotros la vamos a garantizar. Hipócritas, fariseos, farsantes. No sean farsantes. Caretables que son. ¿Verdad? Caretables que le dicen. En mi época le decían de otra forma. Verdad que hay que tener la cara dura, oíste. Para salir, misión Maqueta. Que Chávez miente, que Chávez miente, que Chávez miente. ¡Que vivan las misiones! Hay que estar bien locos, ¿no? Hay que estar bien locos. Yo garantizo las misiones. Mi gobierno garantizará las misiones. Garantizará. Si tú decías que era misión Maqueta. Si barrio adentro, ustedes dicen que son brujos. Y que todos los cubanos deben salir de este país. Los cubanos van a salir de este país. Los médicos. Los deportistas. No. También pelado yo. Pero ahora es que nosotros vamos a fortalecer cada vez más la alianza de hermandad. Con la Cuba de Fidel, de Raúl. Con la Cuba de Martí. Somos hermanos soberanos de la libertad. Como decía el himno aquel. Así que, bueno. Vamos a despedir el pase. Asdrú, ¿al qué más tienen ustedes? Allá estoy saludando a unas muchachas que llegaron. Y ahí está la reencarnación de Lina Ron. Lina Ron es igualita, la de la boina roja. Mira. ¿Quién es ella? ¿Quién eres tú? Ponle el micrófono. Mira, es igualita Lina Ron. Mira. Mira que el retrato de Lina Ron allá. Mira Teresita. El retrato de Lina Ron allá. Y la cara de ella. Oye, qué impresionante tu rostro. ¿Viste? Tienes los mismos pómulos. Los mismos ojos. Vamos a decir. Adelante. ¿Quién eres tú? Mira, mi camarada. ¿Cómo te llamas tú? Yo soy Cira Volcán, la poeta de los colectivos. ¿Cira? Cira. Tú me conoces. Nicolás de Lina Caliente. ¿Eres poeta? Sí. Dinos algo, pues. Bueno, mi camarada. Aquí te tengo un poema. Lánzate. Tengo el gigante de Maizanta Viva, de camarada Chávez. Sí. Pero, no sé si me permite que lo lea. Léelo. ¿No hay un 4 para acompañarla con un 4? Bueno, bueno, vénganse. Ya va. Déjame, poneme los lentes, camarada. Ya va. Porque ya tengo casi 60 años. No puedo. Bueno, 60 años. No puede ser. Con ese cutis tan lo sano. Mira. Tú parece que estuvieras 25 años, ¿verdad? Está conservadita. Eso me lo ha dado la revolución. Mira, camarada. Lástima que no hay un 4 para acompañarla. Yo soy la creadora del poema 4 de febrero. 4 de febrero. No sé si es el que salió en el periódico Ciudad de Caracas. La poesía popular en la calle. Adelante. Gigante ser del Maizanta. Oh, Maizanta, oh, María de mis sueños. Hijo de mi alma, de mi risa, de mi calma. Un adiós al gigante eterno, el que murió soñando, el que murió despierto. Oh, Maizanta, Maizanta de la patria mía. Jamás olvidaremos tu mirada tierna, recia de respeto. Tu frente en alto mirando al cielo. Tu cabello, tu cara, bañados de la lluvia. Tu cuerpo y vestidura como un soldado firme y empapado del amor. Hacia nosotros, tu pueblo. Tus oraciones, cuentos y poemas. Tu canto que llegaba al alma de un niño, de un joven, de un anciano, de una mujer embarazada. De un simoncito, de una universidad, de una escuela, de una calle, de un árbol, de una rosa, de un canaimita, de un indio, de un negro, de un blanco, de un ciego, de un milagro, de un pan, de un café. Todavía te sentimos, te escuchamos, te vemos. Nos ungiste de fragancias, de sustancias puras, sin exclusión alguna. El ignorante que está ciego y no quiere ver del pasado vive. En el presente se aprendió a leer. La claridad del milagro despertó la historia, escondida, engavetada, durante décadas. Ah, ahora veo la mañana, la luz de la esperanza, de la vida, de la hora y para siempre. Tu legado nos dejó, nos abrazó, nos arropa como las olas de la mar que van y vienen. Me bañan como el rocío a la brisa, como el sol a la llovizna. La rosa, traspasando al mundo, allá nació el gigante en Barinas, buscando y paseando por las orillas de la Arauca, sin apargatas de terciopelo, vendiendo arañas. Así que el señor gigante que descansó debajo de una palmera, debajo de una mata de mango, corriendo cuando era niño, detrás de las ranas. Escuchando el canto de las chicharras y de los pájaros y de las guacharacas y guacamayas, volando al papagayo, al trompo, a la perinola. Y a pesar de su tremendura, era un niño feliz al lado de su padre y de la abuela rosa. Aquel niño buccionero e inventor, ahora tal vez esté con sus amigos, los pájaros, las aves, la mariposa, o corre ese mes en una maca, llano y llano, en la gran sabana o se pasea por el Arauca. Era uno de sus sueños, ser libre como el aire, como el viento, caerán las hojas secas y el otoño volverá. Es una realidad verte en el sueño de un atleta, en la pelota del béisbol, en la metra de la molondrona. Y aunque el luto y el llanto rojo quemen mis pupilas, tú siempre vivirás gigante eterno. Tu pueblo te dice que te eleves al misterioso mundo del universo, lleno de sustancias naturales o moléculas de la vida. Allí donde yacen miles de maizantas, con Jesús, con Dios y con Simón Bolívar. Despierta comandante y vuela, como lo dijo María, despierta mi gigante, que tu pueblo llora todavía. Despierta camarada. Te felicito. Por ahí apareció un 4, pero parece que es una grabación. Ah, apareció el 4. El pinky, vale, el pinky. No tienes otra para que... Acá, te dame el 4 pinky, yo la acompaño. Préteme el 4 pinky. Este, este se llama, y lo escribí que se llama, este... Lo que el viento se llevó, es que estoy tan emocionada, ¿verdad? Porque yo se lo quise recitar a mi presidente Chávez y nunca pude, mi camarada. Pero bueno, como dijo Chávez, todo tiene su hora de ojo del sol, ¿verdad? Esta es la hora para nosotros, camarada. Gracias, mi comandante. Gracias por la compañía. Y por ese 4. Dale, dale, pues yo te acompaño, dale. Este, este... Lo que el viento se llevó. Lloré escribiendo un poema y hasta el papel se mojó. Pero mi lápiz escribió lo que el viento se llevó. El título del poema no se llevó ideología, porque al mundo viajarán mis letras día tras día. Debo decirles algo, algo que siento muy dentro. No vale tener mural con cara sin pensamiento. Es la lucha de mi pueblo que está viviendo por dentro. Mientras se mueve en la mente, todo se lo lleva el viento. La bandera al revés y pisotea en el pensamiento. El burócrata se lucra con la cara de los muertos. El cheno quería mural con cara sin pensamiento. Lo que valen son ideas, no la cara de los muertos. Soy rebelde, camarada, si lo que el viento se llevó, las ideas de Bolívar, mi patria las rescató. Lo que el viento se llevó solo fue papel quemado. Mi pueblo los recordó como ebres fusilados. Hoy me despido de ustedes, la que apellidan Volcán, diciéndoles en mi poema que más nunca volverán, camarada. No volverán, no volverán, no volverán. No volverán, no volverán. No volverán, no volverán. No volverán, no volverán, no volverán. Mira, Cilia también declama. Vamos a declamar algo ahí, Cilia. Ah, el moñón o el lila. Ella lo canta y lo baila, el moñón o el lila. Sí, así es. Estamos armando un grupo bien bueno, además de salsa. Estamos armando un grupo de música llanera y de música venezolana con el Teniente Escalona, caballero. Muy pronto vamos a estrenar en el nuevo grupo. Y Cilia, Cilia declama en el nuevo grupo y baila. Zapatea. Escalona canta y yo toco el 4, pues. Y Diego toca la maraca. El moñón o el lila, toma el 4, pues. Qué bonito, gracias. Un regalo hermoso que llena... Bueno, fíjate que Cira llegó en el momento que llegó el arco iris. Llegaste como un arco iris a traernos los colores de la palabra hermosa, hecha poesía. Vamos para el Zulia ahora, gran misión vivienda. Mira, Aragua, Carabobo, Zulia, Venezuela toda, pues. Gran misión vivienda. Construyendo la patria. Trabajando todos los días. Trabajo y más trabajo. Para construir patria. Patria, patria. Vamos entonces. Allá en el Zulia, ¿quién recibe el pase? No lo tengo aquí. Quien recibe el pase en el Zulia está la compatriota extraordinaria, muchacha. También 25 años, miren. 25 años. Ministra de Pueblos Indígenas. Guayú, indígena Guayú. Nacida en la Guajira, adentro. La compañera Aloa Núñez, le voy a dar el pase. Porque ella está en la comunidad indígena Los Negritos. Nombre bonito, ¿verdad? Los Negritos. Parroquia La Sierrita. Todo es chiquitico allá. Comunidadita, indígenita, Los Negritos. Parroquia La Sierrita. Municipio Marita. Y le paso la palabra a Aloita. Aloa Núñez. Y por allá está también Pancho, Panchito Arias Cárdenas. El gobernador y Luis Caldera, tremendo alcalde Luis Caldera, del municipio Mara, va a continuar al frente del municipio Mara. Luis Caldera, adelante. Muéstrenos la hermosura de esa nueva comunidad Guayú. Adelante. Un saludo solidario y revolucionario, presidente Nicolás Maduro. Efectivamente nos encontramos aquí en la comunidad de Los Negritos, en el municipio Mara, acompañado de nuestro gobernador, a comandante Arias Cárdenas y de nuestro alcalde Luis Caldera. Aquí estamos pues celebrando y ya, bueno, conmemorando desde hoy el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que será mañana, presidente, y hoy estamos como siempre, lo ha hecho la revolución desde la llegada, desde hace 14 años, presidente, desde que llegó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría, estamos dignificando a los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas cada vez se hacen más visibles, cada vez están más presentes en cada una de las políticas que lleva nuestra revolución. Y bueno, hoy aquí estamos, como ya es costumbre, en los jueves de vivienda, entregando también viviendas dignas para el pueblo Guayú y para todos los pueblos indígenas. Aquí, presidente, una vivienda súper inmensa, digamos, porque es de 153 metros cuadrados. Así que yo los invito a todos para que le enseñemos a nuestro presidente Nicolás Maduro cómo es esta vivienda. Invito a la señora Julia, presidente, que es una compañera, una abuela, un maten, como le llamamos nosotros, Toshi, que tiene, adelante, usted misma, ¿les acuerda aquí? Esta compañera tiene 65 años, presidente, vivía en una casita de barro con láminas de zinc y hoy recibe una vivienda de 153 metros cuadrados, de platabanda completamente, con espacios para la producción, para el área socioproductiva, para el descanso, que es un enramar. Yo les vengo, venga el gobernador para que nos acompañe. Aquí, con amplia, tiene dos habitaciones, estas viviendas, presidente, una cocina, una sala comedor. Yo también le voy a dar aquí la palabra a nuestro comandante Arias Cárdenas para que también nos explique cómo ha sido el avance de la gran misión, por supuesto, en todo el estado de Zulia. Gracias, Aloha. Bueno, presidente, un saludo lleno de afecto desde la Guajira venezolana. Aquí lo que estamos viendo es el cambio del hábitat, el cambio de vida. En este caso, para una familia Guayú, para 32 familias Guayú. Pero la comodidad y la frescura, algo que ha venido ocurriendo en todo el país con la gran misión Vivienda Venezuela, pero que en el Zulia se impulsa muchísimo, son los modelos constructivos. Aquí, bueno, cualquiera envidiaría la tranquilidad. Solo hace falta, a pesar del calor de la Guajira, un abanico. Pero aquí están las alcayatas, que son más que necesarias. Aquí está el espacio para la otra hamaca, para el otro chinchorro. Y la enramada de atrás. Yo creo que es bien importante que vayamos caminando y que vayas explicando tú esta novedad extraordinaria. 153 metros cuadrados y la costumbre, la tradición del Guayú respetada, ¿no? Nosotros hemos venido experimentando muchísimo. Luis Caldera es un ejecutor extraordinario. El Metro, Corpo Zulia, los organismos de la gobernación del Zulia, las alcaldías bolivarianas. Bueno, y la alcaldía de Maracaibo, que se incorpora a partir del 8 de diciembre. Pero este logro es un logro que lo hacemos con el Poder Popular. Ya pasamos de cuáles son 46.155 viviendas que hemos ejecutado en el Zulia desde que arrancó la gran misión Vivienda Venezuela. Y la vivienda indígena es una sumatoria a ese gran total que tiene un reto para este año, presidente, que supera las 50.000 casas. Esta mañana arrancamos con Néstor Reverol, 463 viviendas. Ayer estábamos arrancando casi 400 viviendas con Metro de Maracaibo. Dentro de las metas y, bueno, recibiendo la cicata constante del ministro de Vivienda y del ministro Rafael Ramírez y unidos en el Zulia para este objetivo. Gracias, presidente. Ministra. Bueno, gracias, comandante Arias. Bueno, fíjese, aquí tenemos, yo también tengo aquí, presidente, a la vocera, porque aquí hay que destacar que con 4 millones de bolívares ellos pudieron hacer estas 32 viviendas de 153 metros cuadrados, presidente. La vocera, Ana González, yo quiero que también dé un saludo y explique también cómo fue el trabajo aquí de la comunidad para que se pudieran lograr, además, con ese costo, estas grandes viviendas. Buenas tardes, mi presidente. Ante que todo, muchas gracias al nuestro eterno comandante Hugo Chávez Fría, porque si no fuera por él, esto no fuera un sueño hecho en realidad. Gracias a nuestro presidente Hugo Chávez Fría. Nosotros, los pueblos indígenas, nos tomó en cuenta, nos tomó en cuenta en la Constitución, nos dio derecho y gracias a él tenemos viviendas dignas. Y gracias al apoyo del Ministerio para los Pueblos Indígenas. Bueno, gracias, Ana. Bueno, presidente, aquí estamos. Yo le doy el pase, presidente. Adelante, para que usted nos haga un comentario. Si tiene alguna pregunta, pues lo haga. Adelante, presidente. Adelante, presidente. Tres habitaciones. Una sala comedor, como ustedes vieron, gigantesca, una estarra ahí grande. Cada vivienda, yo estuve a LOA, aquí con Jorge Rodríguez, calculando. Si con cuatro millones, ustedes construyeron 32 viviendas de estas características, cada una salió a 125.000 bolívares. ¿Ah? 125.000 bolívares en una casa como esa. Nos tienen que dar la fórmula para empezar a construir aquí en el 23 de enero casas guayú de 152 metros. Tremenda casa, ¿verdad? Y además la casa más adelante puede crecer hacia arriba, si quieren, o hacia los lados. Bueno, ¿cómo hicieron ustedes para rendir tanto los recursos, a LOA? Muy importante. La economía de recursos, para que ustedes vean. Aprender a hacer mucho con poco. Invertir la fórmula que heredamos. Nosotros heredamos la fórmula saudita. Llamada así de la Venezuela saudita, con el perdón de Arabia Saudita, que es un país amigo de Venezuela. Pero fue una forma que se dijo del país petrolero, pues. Que es hacer poco con mucho. Producto de la burocracia, la corrupción. La forma como se dilapidan los recursos. Aquí ustedes han hecho mucho con poco. ¿Cómo hicieron, a LOA? Adelante. Bueno, presidente. Aquí fue un acompañamiento estricto que tuvo el Ministerio de Pueblos Indígenas con el Consejo Comunal. A través también de Contrupatria, quienes, por supuesto, nos dan los materiales a un bajo costo, o mejor dicho, a un costo sin especulación. Eso fue lo primordial. Y además, por supuesto, el trabajo humano de la comunidad, presidente. Por ejemplo, en esta vivienda que estamos, los mismos propietarios, los mismos dueños y acá los mismos beneficiarios, son albañiles. Entonces, ellos mismos fueron quienes construyeron, le pusieron amor, cariño. La obra de mano, por supuesto, era mucho más baja. Era solo un incentivo que ellos recibían entre ellos mismos para poder salir adelante. Y, por supuesto, eso facilitó más el proceso y, por supuesto, rebajó mucho más los costos. Pero eso, sobre todo, presidente, yo creo que el acompañamiento que hicimos con el Consejo Comunal fue una de las principales cosas. Y, por supuesto, los materiales que fue primordial para poder nosotros entregar esta vivienda y que el Consejo Comunal pudiera rendir su recurso como debió ser. Solamente al final dimos un recurso más, pero era para concluir las viviendas. Y, sobre todo, con esta, no había cómo no dárselos cuando nosotros vimos estas estructuras inmensas y, sobre todo, todas de patabanda. Adelante, presidente. Bueno, para que ustedes vean. Bueno, esa es una de las grandes metas que tenemos. Atención, Rafael Ramírez y Ricardo Molina, que dirigen el órgano superior de vivienda. El órgano que dirige la gran misión vivienda Venezuela. Hay dos niñas allá. Un saludo. Seguro que están llegando de los campamentos vacacionales, de las vacaciones. Tienen cara de venir. No. Ah, yo la saludé. ¿Dónde? Del colectivo. Del colectivo. Están en vacaciones, ¿viste? Eso es. Pues ahí está el frente de mujeres. Colectivo de mujeres. Yo le voy a dar la palabra a una de ustedes que me la estaba pidiendo por ahí. Pendiente. Pendiente. Que tiene una carpeta, una propuesta. Pero ya va. Vamos a terminar esto. Fíjense ustedes, compañeros, que dirigen la gran misión vivienda Venezuela. Todo lo que se puede hacer con inspección, vigilancia permanente, para que los materiales rindan. ¿Quién sabe construir en Venezuela? La burguesía. ¿Ustedes han visto a la derecha esta construir alguna vez una casa, un edificio? Eso no saben, ni siquiera agarrar una paleta. Una pala. Nada. Nada. Mezclar un cemento. Por favor. Se le puede dañar la manicure. Le puede salir un callo aquí. Eso no es de alcurnia. Entonces, hay que aprender a hacer con nuestras manos las economías y los ahorros para que los materiales y toda la inversión gigantesca que se hace se multiplique. Fíjense ustedes qué hermosura. Qué buena noticia. Que este pueblo guayú de esta comunidad, los negritos, en la parroquia Sierrita, la Sierrita, tenga ahora 32 vivienditas. Ah. Viviendotas, caballeros. Qué belleza. Yo quisiera que nos hicieran una toma los técnicos allá de la comunidad para ver la comunidad. Ya vimos una vivienda por fuera, por dentro. Ya los escuchamos ustedes. Yo quisiera que, bueno, la compañera Aloha Núñez nos hiciera un resumen de todo lo que está haciendo el Ministerio de Pueblos Indígenas en este momento en gobierno de calle porque este es el cumplimiento de los compromisos de gobierno de calle que adquirimos cuando pasamos por el Zulia y cuando pasamos por Aragua y cuando pasamos por Carabobo. Adelante, Aloha Núñez. Para despedir el pase. Así es, presidente. Aquí no solamente, y es importante que sepa, usted lo dijo, una gran sabana es esta vivienda, no es que estamos también en medio de la sabana. Aquí estamos en una zona desértica, lo que es característico del pueblo de Guayú, con una vivienda característica del pueblo de Guayú, amplia, con espacios abiertos para que ellos puedan tener, para construir sus chinchorros, para tejer, para descansar, y bueno, para compartir como tiene que ser con toda la familia. En el gobierno de calle, presidente, hicimos muchos compromisos, escuchamos a nuestras comunidades y hoy estamos cumpliendo, no solamente al entregar estas viviendas, sino hace poco tuvimos la oportunidad de compartir con la compañera Andreina Tarazón, donde también incorporamos a la misión Madres del Barrio, luego de una revisión y de un chequeo y de visitas de casa por casa y logramos entregar la semana pasada 500 asignaciones a Madres del Barrio. Hemos estado recorrido también, por supuesto, los barrios de Maracaibo donde también asumimos compromisos, presidente. También hemos dado y aportado en lo que son los proyectos socioproductivos que nos comprometimos aquí en Aguajira. Y usted, presidente, se comprometió, fue la instrucción que nos dio en Aguajira cuando inauguramos el Parque Eólico a un Consejo Comunal, a un Grupo Cultural, también ya le dimos a ese Grupo Cultural Obligo, que se llama, también le dimos el recurso para que iniciara la Casa de Cultura que también se asumió el compromiso en el gobierno de calle. Y además, presidente, también nos comprometimos allí en dar los recursos a un Consejo Comunal del municipio de Aguajira para arreglar el estadio de Sinamaica. Y ya también, presidente, comenzaron a trabajar porque aquí no solamente estamos visitando sino que estamos cumpliendo con las órdenes y con los compromisos asumidos con nuestro pueblo. Adelante, presidente. Muy bien, querida compañera, miren, una muchacha de 25 años. Ah, las mujeres y la juventud al poder, mujeres al poder, jóvenes al poder, una nueva generación que va tomando la conducción de la patria para el pueblo, con el pueblo y del pueblo. yo quiero felicitar, muchas gracias, Aloha. Ya tenemos la conexión con la parroquia Juan de Villegas allá en la Carusieña, la Carusieña, municipio de Rivarren, allá en Barquisimeto. Ya vamos a, allá está nuestro vicepresidente Jorge Arriaza. Vamos al lanzamiento del plan Comuna o Nada. Hoy lanzamos el plan Comuna o Nada aquí desde el 23 de enero y desde Barquisimeto simultáneamente. Bueno, yo quiero felicitar hoy también, queridos camaradas, hoy se cumple aniversario de la fundación del Partido Comunista de Venezuela. Quiero darle un aplauso, nuestro reconocimiento, felicitación a todos los camaradas. El Partido Comunista de Venezuela es el partido en funcionamiento más antiguo de la democracia venezolana. Gracias al Partido Comunista tenemos democracia, porque fueron los comunistas de la década del 20, 30, 40, los que se echaron al hombro de la lucha por la democracia verdadera. Frentaron dictaduras, bueno, lucharon, 82 años está cumpliendo, un año más que el chino aponte, apenas un año más que el chino aponte. Y el Partido Comunista está hoy por hoy más vital, más fuerte, más luchador que nunca. hemos culminado una buena noticia, se concluyó un trabajo perfecto, y para el 8 de diciembre las fuerzas patrióticas, revolucionarias y socialistas vamos en alianza perfecta del gran polo patriótico, con candidatos alcaldes, alcaldesas, unitarios, en todos los municipios del país, todos y todas, todos los municipios del país, todos, todos los municipios del país. Es un gran logro de la conciencia, porque ustedes saben que hay sectarismo en algunos compatriotas, y el sectarismo viene de dónde, de la inconsciencia, a veces viene de las aspiraciones personales de una persona, valga la expresión, alguien, comienza por debajo, una aspiración personal a trabajar para él mismo o para ella misma, hace un grupito, se apodera del partido en una parroquia, se apodera del PSUV en un municipio, y empieza a trabajar para sí mismo y no para la patria. Y cuando el gran polo patriótico, como se ha hecho, anuncia sus candidatos seleccionados con el método unitario de evaluación y decisión, salen ellos, no, aquí el candidato natural es Pedro Pérez. El sectarismo tenemos que derrotarlo, las ambiciones personalistas, individualistas, tenemos que derrotarlas, nosotros tenemos que estar desprendidos de cualquier ambición personal, de cualquier egoísmo, de cualquier yoísmo. Por eso yo felicito al Partido Socialista Unido de Venezuela, a las VCH en todo el país, al gran polo patriótico y hoy en su aniversario 82 al Partido Comunista de Venezuela por este tremendo logro de la alianza perfecta, unitaria de las fuerzas patrióticas y bolivarianas y socialistas. Fíjense, antes de conectarnos para Barquisimeto para allá, da por terminado esta jornada de esta tarde de hoy aquí en el 23 de enero, aquí llegó un compañero, miren, y trajo este recorte, una fotocopia que no se ve bien, si quieres te acercas un poco más con la cámara. Mira, Chino Aponte, aquí está, mire, 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 no, para lo tercer que está, Ando, ábrete un pelito, o sea, acércate a toda la toma, así, fíjense aquí, el titular no se ve, yo lo voy a bajar, ahora sí se ve, béisbol distrital reunió Trabuco para el Nacional, dice aquí, lo que estábamos hablando ahorita, qué cosa, ¿no? Y aquí llegó el compañero Juan Boyer, pitcher zurdo de esa selección, aquí está, mire, tiene sus canitas, igual que yo, las canitas, mire, era tremendo pitcher zurdo, Juan Boyer, trabaja, jugaba, para, Ministerio, del Ambiente, ¿cómo, cómo que se llamaba el manager? Inocente García, buen zurdo este pitcher, fue campeón pitcher de esa temporada, ganó siete juegos, de la Liga Caracas, y no perdió ninguno, estaba la Liga Caracas, la Lí Menor, donde jugaba yo, con senadores, y la Distrital, y la MOP, cuatro ligas, de ahí se sacaba esta selección, miren, aquí están estos dos quecher, aquí está Pastelito, Jerry Contreras, jovencito, y aquí está, Emilio Carrasquel, ¿acuerda Emilio? Que jugaba para el equipo ejército, hijo de Martín Carrasquel, sobrino de Alfonso Chico Carrasquel, Martín Carrasquel, muy amigo de mi padre, Martín Carrasquel, también fue pelotero, profesional, aquí están, miren, todo el equipo, Pedro Rivas, bueno, Norberto Márquez, Pedro Escobar, que lo conseguí en la Guaira el otro día, y aquí estamos nosotros, miren, no se ve muy bien, aquí está, fíjense la fecha, 31 de julio de 1979, ya estábamos entrenando para el nacional, no recuerdo la fecha de ese nacional en Cumaná, agosto, agosto, 4 de agosto, en Cumaná, en época de vacaciones, este fue el 24 campeonato juvenil en Cumaná, ya debe ir como por 50, y aquí están los pitchers, miren, Chalao Méndez no había llegado, era muy chamito, jugaba en Junior, Chalao Méndez jugó también para el Chino Aponte, ¿verdad Chino?, en Senadores, Chalao después fue primera base de los Tigres de Aragua, y jugó también en las Grandes Ligas, Chalao Méndez era de aquí, de Casalta 2, Casalta 3, aquí está, miren, aquí estoy yo, este pelú aquí, no se ve bien, la foto, ah, pero miren, la cámara si se ve bien, aquí está Irving Ríos, donde estará Irving Ríos, más nunca en la vida lo vi, aquí está, Irving Ríos, Ubaldo García, Luis Colmenares, mira, el gordo Miguel Berra, que después trabajó conmigo, este es Luis Colmenares, tremenda recta, Miguel Berra tenía tremenda recta, era zurdo, esta era la época que estábamos recordando, con el chino Aponte, época, finales de los 70, en la lucha, que nos llevó, al encuentro con Chávez, y del encuentro con Chávez, a, la resurrección de la patria, bueno compañero, hoy, estamos, lanzando, el plan, comuna, o nada, allá, en Barquisimeto, tenemos al compañero, vicepresidente Jorge Arreaza, camarada, y al ministro de comunas, compañero, Reinaldo Iturriza, yo les voy a dar el pase, para que ustedes un poco se muevan ahí, caminen, nos muestren, la labor que se está llevando en esa comuna, y bueno, discutamos las bases de este plan, expliquemos las bases del plan, para que toda Venezuela se incorpore, a la construcción de las comunas, agosto y septiembre de comunas, para relanzar, este proyecto extraordinario, de construcción del socialismo territorial, del socialismo humanista, Jorge Arreaza, adelante. Muchas gracias presidente, aquí estamos, en Barquisimeto, municipio de Ibarren, bueno, en la parroquia Juan de Villegas, pero estamos en realidad, en una comuna, ya está una comuna constituida, 47 consejos comunales, se agruparon, bueno, y han logrado, con muchas luchas, nosotros hemos venido para acá, varias veces, desde el año 2005, cuando estábamos en Fundayacucho, pero vemos, cómo han avanzado, estamos aquí, en la comuna Taroa, bueno, en honor a un digno cacique, que luchó, por la resistencia, de nuestros pueblos, que siguen en resistencia, contra el capitalismo, pero en Venezuela, construyendo el socialismo, y el socialismo, solo es posible, si lo llevamos a la realidad concreta, si lo llevamos al territorio, si lo llevamos a la vida, de la gente, de los venezolanos, las venezolanas, aquí estamos, en esa realidad concreta, estos 47 consejos comunales, han pasado, por todo el proceso, de la ley, del poder popular, y de la ley, de las comunas, su parlamento, está constituido, se reúnen, todos los días martes, y se toman las decisiones, en colectivo, con los voceros y voceras, del poder popular, para nosotros, es un orgullo, estamos aquí, en uno de sus proyectos, socioproductivos, la bloquera, Pedro Durán, en honor, a un luchador social, también, de esta región, me acompaña, Reinaldo Iturriza, ministro del poder popular, para las comunas, está el compañero Rolando, el compañero Abdón, Judith, Johanna, y, el candidato, del gran polo, patriótico, el candidato, de las comunas, en Barquisimeto, el mayor general, Luis Alfonso Borgesoto, incorporado, él tiene que incorporarse, y cuando sea alcalde, tiene que hacer el gobierno, municipal, permanentemente, en la calle, y específicamente, en las comunas, vamos hacia el relanzamiento, el reimpulso, de las comunas, una de las doce, líneas estratégicas, del presidente Maduro, durante estos meses, de agosto y septiembre, el ministro Iturriza, diseñado con sus equipos, el plan comuna o nada, que tiene varias variantes, y varios anuncios que hacer, yo quiero darte la palabra, Reinaldo, para hablar del plan, y de esta realidad, de este proyecto, donde están sus trabajadores, y trabajadoras, que no son esclavos de nadie, que no son explotados por nadie, porque son trabajadores, del propio pueblo, adelante. Sí, muchísimas gracias, vicepresidente, un saludo, presidente, pueblo de Venezuela, bueno, así, efectivamente, estamos aquí, en la Carusieña, un lugar que tiene, una larguísima, tradición de lucha, nos parece importante, visibilizar esta experiencia, porque, del estado Lara, del país, nosotros tenemos, 101 comunas, registradas, presidente, eso es algo muy importante, que se sepa, es decir, esto es un trabajo, nosotros estamos, digamos, dándole este impulso, al plan comuna o nada, del cual, ya vamos a decir, más adelante, en la asamblea, que tenemos, más adelante, algunos aspectos, pero esto es algo, un trabajo que no se ha detenido, realmente, nosotros continuamos, con el registro de comunas, en el país tenemos, 101 registradas, y solamente, en el estado Lara, hay 32, de esas 101 comunas, registradas ya, con su parlamento, es decir, con un nivel, de desarrollo político, lo suficientemente, importante, como para ya pensar, en la próxima fase, que nosotros consideramos, que tiene que ser, la autosustentabilidad económica, las comunas, tienen que ser, autosustentables, económicamente, aquí tenemos, bueno, un adelanto de eso, es decir, esto es una muy buena experiencia, para mostrar también, estamos aquí, en una bloquera, ahorita le vamos a dar la palabra, al compañero Rolando, que es el vocero, que la comuna, ha designado, para que tome la palabra, y nos guíe, porque la bloquera, es uno de los proyectos, de uso productivo, bueno, que se está ejecutando, desde hace un tiempo, aquí ya, entre otros proyectos, aquí también tenemos, al compañero, Agdón, que es el vocero, igualmente, pero ya, en este caso, de la bloquera, de la mesa de infraestructura, ahora, lo más importante, para darle la palabra a Rolando, es que estos bloques, que vemos aquí, no van para construir, ninguna propiedad, de algún privado, o algún empresario, o algún millonario, van para, las casas, las viviendas dignas, de la gran misión, vivienda Venezuela, que construye, el pueblo venezolano, la mayor cantidad, de vivienda, cerca del 60%, que ha construido, el pueblo, de la gran misión, vivienda Venezuela, la ha construido, el poder popular, el pueblo organizado, vamos a darle la palabra a Rolando, porque aquí está, el circuito completo, la comuna, con su proyecto, socioproductivo, de propiedad social, directa, y aquí, lo que se produce, los bloques, van para las casas, de los habitantes, del pueblo, de esta misma comuna, adelante Rolando. Bueno, si, un saludo, Bolívaro Revolucionario, y ahora más que nunca, chavista, desde aquí, la Comuna Socialista Taroba, reivindicamos, todas las luchas, en pro del poder popular, y mayor demostración, damos nosotros, como punta de vanguardia, la economía comunal, como decía Camarada, dice, es decir, cómo impulsamos nosotros, nuestra propia sustentabilidad, a fin de ir solucionando, cada uno de nuestros problemas, dentro de nuestros mismos territorios. Esta es una, una bloquera, llamada una empresa, de propiedad social directa, un nuevo modelo, que sustituye, al modelo capitalista, donde todos los hombres, y las mujeres, damos un impulso, a la construcción, en este caso, el rubro, de los bloques. Esta bloquera, viene con un laxo, ya de cuatro años, continuo, no ha paralizado en ningún momento, incluso a sabiendas, de las necesidades, que ocurren actualmente, tanto de la arena, como del cemento, pero sin embargo, nosotros, acoplados con, con Trupatria, hemos ido solventando, todas esas necesidades. Esta es una bloquera, como dice Camarada, también vicepresidente, que reivindica, a la lucha también, sindical, de nuestro compañero, Pedro Durán, compañero también, del Partido Comunista, venezolano, uno de los fundadores, también Camarada, y desde aquí, podemos dar a conocer, de que, esta propuesta, de que la economía comunal, permiten, solventar nuestra propiedad, en este caso, las sustituciones de ranchos por casas, nosotros, aquí en la Comunidad Sociedad de Tarúa, actualmente, estamos ejecutando, 200 casas, con los bloques, de esta bloquera, este bloque, esto es personal, que trabaja actualmente aquí, ¿verdad? Fue postulado, a través de un parlamento comunal, donde todos los consejos comunales, le dieron, ese grado de confianza, para que continuemos, impulsando, este, esta, bloquera socialista, en este, aquí también, me encuentro a mi lado, al compañero, al Don Timauri, que él viene siendo, el coordinador, de la bloquera, Pedro Durán, que más o menos, ha ido hablando, sobre la parte productiva, y cómo ha venido trabajando, este nuevo modelo socialista, dentro de acá de la comuna. Sí, este es un sueño, hecho realidad. ¿Tú trabajas aquí, perdón? Sí, yo trabajo. ¿De cuándo trabajas aquí? Yo tengo cuatro años, desde que empezó la bloquera. ¿Cuatro años? Cuatro años, la bloquera empezó como una bloquera artesanal. ¿Dónde vives tú? Yo vivo aquí en Loma de León, adyacente a la Caruciena. ¿Cómo se llama tu consejo comunal? Consejo comunal, todos unidos, soy del comité de economía comunal. ¿Y ese consejo comunal es uno de los 47 consejos comunales? Ese es uno de los 47 consejos comunales que integran la comuna socialista Taroa. ¿Y la materia prima de dónde viene y la producción para dónde va? La materia prima, la arena, viene de Acarigua, ¿no? La estamos comprando a una empresa capitalista, porque todavía nosotros no tenemos en nuestro poder esa herramienta. Hay que diagnosticar esos problemas en el circuito. Nosotros tenemos una propuesta acá, porque aquí en la sede de la comuna, aquí en el ámbito de la comuna Taroa, tenemos una arenera, ¿verdad? Que fue, que esa se suspendió por la explotación, que se hacía ahí, un capitalista que estaba ahí trabajando durante muchos años, explotó ese río, y bueno, hizo desastres ahí, y no dejó nada a la comunidad. Nosotros la propuesta que tenemos es sustituir, que el Estado, ¿verdad? Transfiera esa, esa, esa extracción de arena que hay ahí, a la comuna, un permiso que ya se... ¿Qué es la arena, los agregados, el cemento? El cemento, el cemento, bueno, el cemento es un, tuvimos problemas, empezando porque tú sabes que el, el, con la construcción de vivienda, con todo lo que se ha hecho, había escasez de cemento. Hasta ahora que, bueno, este, venimos trabajando con, con el, con Fondeme, y queremos, para ponerla, la, esta bloquera tiene una capacidad, para producir 5.000 bloques diarios, ¿no? Pero produciendo 5.000 bloques diarios, se necesitarían 100 sacos de cemento diario, ¿verdad? Entonces, ¿qué necesitamos? tener un, un, un cupo permanente, que, que no separe la, la producción. Bueno, esas son las cosas, Reinaldo, que tenemos que ir corrigiendo, diagnosticando, vamos a darle el, micrófono a Reinaldo, creo que podemos ir avanzando incluso, hacia la asamblea, que nos está esperando en el auditorio, tenemos que ir diagnosticando, bueno, tú más que nadie lo sabe, Reinaldo, que eres un, un pensador, de todo el tema comunal, en los problemas que identifiquemos, porque el, el metabolismo, el capitalismo, bueno, no es fácilmente superable, tenemos que poner mucho empeño, mucha planificación, y donde identifiquemos, un flujo, que esté alimentando al capital, tenemos que corregir inmediatamente. Eso es lo primero que estamos haciendo, vicepresidente, es diagnosticar, ¿en qué consiste el plan, comuna o nada? En primer lugar, nosotros lo que estamos haciendo es, digamos, respetando el criterio de nuestras redes, el criterio territorial de nuestras redes, nosotros estamos comenzando hoy, esta es una actividad que comenzó temprano, en la mañana, aquí están haciendo actos de presencia, 106 comunas, de los estados Lara, comunas registradas y comunas en construcción, de los estados Lara, Falcón, y el estado Zulia. Nosotros vamos a ir haciendo, hago el anuncio público, ya de una vez, nosotros vamos a hacer una actividad como esta, de manera sucesiva, cada viernes, durante estos dos meses, hasta completar la totalidad del territorio nacional. Es decir, el viernes, fíjate, las antenas de la televisora comunal, Lara TV, ahí está la radio comunal, también, crepuscular, y a mí me han entrevistado allí, fíjense cómo hemos ido avanzando, y ya no es sólo comunitaria, sino que es comunal, ¿cómo están? ¿cómo le va? Bueno, vamos a ir avanzando hacia el auditorio, aquí estamos viendo, hola, 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 ¿cómo están? Aquí estamos viendo unos niños, unas niñas, ya hay un permisito aquí, por favor, aquí nos van a saludar a estos niños, hola, ¿cómo están? La cadena de Lara. ¿Tú quieres que qué? Explícanos aquí, Rolando. Que los ayude para techar la cancha. Eso es un proyecto de la comuna, un proyecto de la comuna, bueno, por supuesto, vamos a ir revisando todo eso, ¿cómo estás, amor? Hola, José Adán, mucho gusto, ¿cómo están ustedes? Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Vamos al auditorio. Mire, mire, compañero, esto pertenece al sistema de recreación comunal en el cual están incluidos todas las ligas deportivas, todas las ligas deportivas, todos los movimientos juveniles y el plan vacacional. En consecuencia, aquí también a nuestro lado derecho, nos podemos ver, está la radio crepicular 99.5, punta de lanza comunicacional que nos permite a nosotros invisibilizar nuestros logros dentro de la revolución. Más adelante, tenemos la televisora comunal, Lara TV, televisora comunal de la comuna socialista que va a dar. Todo está incluido dentro del sistema de comunicación popular que nos permite a nosotros, como le dije anteriormente, hacer ese choque mediático contra esos laboratorios de la oposición que tratan de manipular al pueblo venezolano. Desde este espacio, nosotros queremos decirle a todo el pueblo venezolano, camarada, de que aquí están las comunas, aquí está Comuna o Nada, y en alianza con nuestro presidente Maduro y llevando a cabo la reivindicación de nuestro comandante, Hugo Chávez, bueno, camarada, abocado al plan nacional que es Comuna o Nada. Correcto, camarada, muchas gracias, aquí estamos, mira, nuestra abuela, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo les va? Un placer, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Chévere, la comuna también, ¿cómo están ustedes? Muy bien. Muy bien. Adelante, presidente. Vamos a devolverle el pase, presidente, para ir al auditorio. Están bolivarianos, ¿ves? Qué bonito, miren la Venezuela que están haciendo. Qué belleza, de verdad. Esto es muy motivante y debe motivar a toda Venezuela. Esa Venezuela que nos quieren pintar y nos quieren imponer otra vez del caos, la destrucción. Aquella Venezuela del complejo de inferioridad que se nos decía que éramos flojos, que no podíamos. El venezolano es flojo, decían. No, no podemos, no podemos. No, no podrán ustedes, burgueses. Este pueblo sí puede y puede mucho y él lo está demostrando. Qué bello, miren, qué optimismo contagiante de la juventud, de la mujer del barrio. Es otra Venezuela. Tenemos que consolidar la resurrección de la patria, consolidarla, consolidar el derecho al futuro. El futuro es un derecho que nos ganamos. Nadie nos lo regaló, nadie nos ha regalado nada, nunca. nos lo hemos ganado luchando, trabajando y así tenemos que continuar. Qué bonito, de verdad. Yo quiero saludar. Primero le voy a dar la palabra al frente de mujeres, colectivo de mujeres que están bravas conmigo porque no le he dado la palabra, mira. No, no están bravas, mentira, yo sé. Vamos a poner allá el micrófono. Le voy a dar la palabra y después le tenemos un regalo aquí a Simón Díaz, al tío Simón, está cumpliendo 85 años. A él y a su familia le enviamos un beso de amor y nuestro corazón por todas las tonadas con que ha bañado con su poesía la historia musical de los últimos años de Venezuela. Adelante, ¿cómo te llamas tú? Buenas tardes, presidente. Mi nombre es Yesenia Alvarado. Yesenia. Sí. Ustedes vienen de Caricuado, ¿no? Sí, de Caricuado, la UD6. UD6, bueno, ¿cuándo me van a invitar para allá? Bueno, cuando usted quiera, presidente. Vamos a ponernos de acuerdo, barriendo. Ojalá usted termine el gobierno de calle allá. Vamos para el gobierno de calle en Caricuado. Dale, la UD6. Muy pronto quiero ir para allá. Ok, allá lo esperamos, presidente. Dime, Yesenia, ¿cuál es el planteamiento que ustedes quieren hacer? Este, bueno, presidente, primero... Tiene una carpeta, me dijiste. Me mostraste una carpeta, ¿no? No, no, no la tengo aquí en este momento. Bueno, dale, pues, Yesenia. Quería felicitarlo también por el gobierno de calle que viene haciendo, que viene haciendo un excelente trabajo. Lo felicito en verdad. Gracias, Yesenia. En el nombre del colectivo Simón Bolívar. Amén. Y bueno, que tenemos una propuesta, una propuesta de un proyecto que se lo vamos a hacer llegar a Guancho, ¿verdad? para que él... Guancho. Ajá. ¿Está en la carta que tú me entregaste la propuesta? ¿No? ¿Cuál es la propuesta? Pero dile ahí, pues. Ah, bueno. Pasa que no quiere romper la disciplina, militante. Exactamente. Ah, pero rompe la ahorita, pues. Ah, la voy a romper. Lánzate. Bueno, presidente, nosotros tenemos un proyecto, ¿verdad? En Caricuado de la UDSEI, que estamos incluyendo la universidad, ¿verdad? Para un núcleo universitario y también para unas torres, para unas viviendas. Somos 441 familias y estamos, como quien dice, ya tenemos cuatro años en la espera de ese proyecto, presidente. Ustedes lo tienen elaborado. Ya lo tenemos elaborado. Es una oportunidad... Bueno, yo voy a encargar en este mismo instante al ministro Wilmer Barriendo y al alcalde de Caracas para que se vayan para allá y ustedes entreguen el proyecto. Y vamos a asumirlo, vamos a asumirlo. Esos son los proyectos que hay que asumir. Porque fíjense ustedes, tienen el respaldo de una fuerza, de una comunidad, de una juventud, de unas mujeres dispuestas a hacerlo. Porque no se trata que venga el papá gobierno hacerle todo a una comunidad. No. Se trata de que como hermanos construyamos nuestra casa, o sea, es la patria. Yo como dirigente de una comunidad y mi comunidad organizada articulada a su presidente, a su gobierno, a su poder. Usted ejerciendo el poder popular. Adelante. Otra acotación que le quería hacer. ¿Otra propuesta o otra acotación? Otra acotación. Una oportunidad, nosotros se lo hicimos llegar, ¿verdad? Pero me imagino que como hay tantos proyectos ahorita por hacer, y entonces, para que también lo tome en cuenta. Bueno, vamos a activarlo, pues. Muchas gracias, Tú le pasas esa información a Barriendo. Oíste. Muchas gracias. Que vivan las mujeres revolucionarias. Y está invitado. Que vivan las mujeres del futuro de la patria. Está invitado, presidente. Está invitado para la parroquia Caricuado. Allá vamos. Allá lo esperamos. Allá va el ministro, mira. Dale. Agárralo para ti solito, pues. Te lo regalo. Miren, vamos a hacer un pase muy importante. Ya le vamos a hacer el canto a Simón. Simón, tío Simón. Vamos. Fíjense ustedes todo lo más importante. Fíjense cómo nace la Venezuela nueva. Recibimos las armas de este grupo de muchachos. Nos han entregado más de 100 armas y las estamos destruyendo. Y ellos se incorporan a las milicias, todos los que quieran. A formarse como milicianos, como oficiales, como soldados. Las armas de la República. La tiene el pueblo en su fuerza armada. No como plantea la pequeña burguesía radicalizada. Que cada persona un arma, por favor. ¿Qué sociedad es esa? Esa pequeña burguesía radicalizada que se viste falsamente de rojo está equivocado. pertenecen más allá, a la derecha que acá, realmente. Creo que algunos de ellos van a terminar a la derecha. Prepárense. Lo verán. Me recordarán estas palabras. Bueno, fíjense ustedes. Después, vinimos a este evento tan bonito. Hemos entregado viviendas en Aragua, Carabobo y el Zulia. Estamos conectados con Barquisimeto lanzando el plan común a unadas. Y ahorita nos vamos a conectar con la península de Paria, allá. Estado Sucre. Allá está, en alta mar, en alta mar, lanzando, vamos a lanzar el fogonazo primero del gran bloque de gas que tiene la patria en el oriente con Rafael Ramírez allá. Esto es de lo más importante, el desarrollo gasífero de la patria. Venezuela tiene la primera reserva internacional y mundial de petróleo. Y nosotros estamos certificando y Venezuela va a tener muy pronto certificada la cuarta reserva de gas del mundo para servir de gas a nuestra patria y para exportar gas para el mundo. Adelante, camarada Rafael Ramírez. Carreño, adelante. Servir de gas a nuestra patria y para exportar gas para el mundo. Adelante, camarada Rafael Ramírez. Carreño, adelante. Gracias, presidente. Saludos a un revolucionario desde acá, desde el estado Sucre. Estamos un conjunto de trabajadores en una operación muy importante. Tal como usted ha indicado, presidente, hemos estado acá desde horas de la mañana. Ayúdeme aquí, Luis. Ando con nuestro gobernador Luis Acuña, ando con nuestro almirante Padrón, ando con nuestro vicepresidente de PDVSA, los trabajadores de la nueva PDVSA. Estuvimos nosotros, presidente, desde muy temprano, déjeme por favor indicarle a todo el país, estuvimos acá al norte de Wiria, nosotros estamos ahorita en este punto, estuvimos acá, acabamos de llegar en una operación que contamos con el apoyo invalorable de nuestra Fuerza Nacional Bolivariana, porque aquí dimos, compañero presidente, el de gas comandante Hugo Chávez. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros aquí, luego de un intenso trabajo que han hecho nuestros ingenieros, unas operaciones 100% dirigidas y ejecutadas por nuestros trabajadores, ya tenemos la primera producción de gas del proyecto Maristán. Nosotros lo vamos a traer a través de una tubería 103 kilómetros de recorrido. En este momento, nosotros queremos que usted nos dé la orden, la instrucción para comenzar el tendido de este tramo de tubería y después vamos a seguir a mayores profundidades, aquí tenemos cerca de 160 metros de profundidad con una evacuación más grande que esta. Entonces necesitamos, presidente, ya estamos en la puesta del sol, necesitamos que usted sea el tendido de la tubería submarina que va a traer para el mes de diciembre el gas que acabamos de probar ahorita allá en el campo dragón y que hemos llamado el fogonazo comandante Hugo Chávez. Adelante, presidente, para que nos dé la autorización. Compañero, compatriota, ministro, esto es un momento histórico porque se va a dar el fogonazo luego de años de investigación de inversiones millonarias de recursos de la patria, la patria ha conseguido el gas que necesita para su desarrollo y aquí lo tenemos. está autorizado y está dada la orden para el fogonazo y seguir avanzando en el plan nacional del gas para la patria segura. Adelante, compañero Rafael Ramírez, adelante. presidente. Gracias. Gracias. Gracias, presidente. Gracias. Nos vamos a tratar de la embarcación es una embarcación especializada que trajimos porque lo que vamos a poder mostrar ahorita, presidente, allá usted tiene en pantalla el fogonazo, este fogonazo acabamos de llegar de allá, está a 50 kilómetros al norte donde estamos ahorita y esa es la prueba fehaciente de que ya comenzamos a producir gas es un pozo productor de 75 millones de pies cúbicos días de gas es muy grande es muy grande cada pozo que tenemos en el campo dragón tiene 75 millones de pies cúbicos días para que tenga una relación en el país los pozos de gas normalmente dan 3 millones 5 millones de los máximos aquí tenemos en un solo pozo 75 millones de pies cúbicos días ahí estamos viendo el fogonazo ese lo dimos hace apenas una hora y media dos horas que estuvimos allá no teníamos transmisión directa del fogonazo y estamos haciendo una conexión con la flyaway que tenemos aquí en este momento en Guiria entonces ese fogonazo presidente va a seguir ocurriendo durante toda la noche el día de hoy no hay condiciones de seguridad para trasladarse en helicóptero en la noche entonces vamos a dejar las cámaras allá para que nuestros medios públicos sigan transmitiendo el desarrollo del fogonazo y nos vinimos a Guiria que es lo que le quería lo que le quería explicar desde Guiria en esa embarcación que usted está viendo allí tenemos las tuberías las tuberías submarinas una tubería de 36 pulgadas que vamos a comenzar a atender en este momento es decir necesito esta tubería para poder traer el gas que acabamos de conectar en el fogonazo a tierra firme y que se interconecte con el gasoducto Francisco Bermúdez que usted le dio operación durante el gobierno de calle en el estado sur entonces con su autorización yo voy a decir a los que están en la sala de control de la embarcación que comience el tendido de la tubería ahí vemos en la tubería la junta número uno está nuestra bandera nacional nuestro tricolor nuestras ocho estrellas y la compañía permanente de nuestro comandante supremo Hugo Chávez quien quedará para siempre plasmado en todos estos proyectos de gas que estamos haciendo así es que vamos a dar el inicio a la obra presidente adelante cuarto de control aquí Miguel Velas que señor le costó perfectamente adelante inicia el tendido cambio adelante venceremos la lucha sigue Chávez vive adelante Chávez vive adelante Chávez vive a partir de este momento comienza el tendido de la tubería Chávez vive nosotros nosotros estamos presidente Chávez vive 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 nosotros estamos presidente estamos a 2,4 kilómetros de la costa tenemos Aguirre aquí a nuestras espaldas que es donde va a construirse el comprejo gasífero gran mariscal de Ayacucho y esta tubería comienza desde aquí su recorrido hasta el campo dragón en el norte del país es importante que todo nuestro pueblo sepa que esos campos de gas el campo dragón está a 1,9 kilómetros de nuestra frontera con Trinidad es decir es un trabajo y es un proyecto que es una reafirmación de nuestra soberanía y la explotación de nuestros recursos naturales yo también debo recordarle a todo el país que este proyecto antes estaba en manos de las transnacionales era el llamado proyecto Cristóbal Colón estaba en manos de la ExxonMobil estaba en manos de la Shell y luego de las grandes batallas que dio nuestro comandante presidente el comandante supremo Hugo Chávez estos proyectos han sido recuperados y ahora se están ejecutando para beneficio de nuestro pueblo con personal venezolano de la nueva PDVSA entonces lo que estamos haciendo aquí estamos iniciando el tendido de esta tubería y hemos hecho el fogonazo tenemos el gas el gas de la patria y tal como usted nos ha insistido y nos ha venido indicando nosotros vamos a seguir cumpliendo el plan de la patria el programa que le hemos ofrecido a nuestro pueblo el programa para construir la patria socialista adelante presidente justamente querido compañero Rafael Ramírez aquí lo tengo miren miren lo que tengo en la mano y Rafael Ramírez pasó ahorita con Ernesto Villegas como hubiera leído la mente el plan de la patria este es el cumplimiento de los sueños de Chávez escritos y hechos hechos y escritos que nos los dejó en el plan de la patria miren aquí está yo lo tengo subrayado aquí aquí lo tengo subrayado miren objetivo histórico número 3 atención alerta compañero convertir a Venezuela en un país potencia en lo social en lo económico en lo político dentro de la gran potencia naciente de América Latina y el Caribe que garantice la conformación de una zona de paz en nuestra América ahora el objetivo número 1 de este objetivo histórico redactado por Hugo Chávez dice objetivo 3.1 el 3 es porque se corresponde con el objetivo 3 histórico y dice consolidar el papel de Venezuela como potencia energética mundial allí está Venezuela allí está en el fogonazo nosotros tenemos un plan para el futuro de la patria el plan más completo que jamás haya existido en la historia de esta tierra nunca hubo un plan como este un plan para desarrollar todo para desarrollar la educación la salud la vivienda la economía la energía las ciudades la burguesía no tiene un plan para desarrollar la patria no lo tiene ellos solo tienen un plan ponerle la mano a la patria y entregársela a los intereses transnacionales si aquí la burguesía estuviera gobernando ese gas no fuera venezolano bueno es más déjenme decirle algo ustedes ni se enterarían nosotros ni nos enteraríamos sacarían el gas y se lo lleva a precio de gallina flaca no ahora no ese gas ustedes ven todo el proceso primero exploración investigación luego exploración y ahora estamos en la fase de explotación que es meter los taladros a fondo en alianza con una empresa petro saudí de Arabia Saudita metimos uno de los taladros más modernos del mundo a fondo el taladro penetra el campo de gas y tiene los tubos saca el gas y ahora vamos a conectar costa afuera con la costa del estado sucre y por eso es gasdusto tan grande primero para llevar gas para el desarrollo económico del estado sucre del tamacuro monagas anzuategui y después con el gasdusto nacional gas para todo el país venezuela tiene la cuarta reserva del mundo hasta ahora cuidado con las investigaciones que estamos haciendo cuidado puede haber una sorpresa dentro de dos tres años y venezuela dispararse para arriba tercera segunda y ese gas de quien es de la burguesía amarilla ese gas le pertenece a los gringos ese gas le pertenece a los venezolanos a las venezolanas a nuestros hijos a nuestras hijas a nuestros nietos ese gas le pertenece a la patria que te parece Rafael Ramírez querido compañero camarada realmente es extraordinario este plan nosotros el plan de la patria el plan de la patria todo esto está en el plan de la patria diseñado dibujado diseñado y además con recursos aquí está miren 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 aquí está como dice diego miles 3.1 diego dice miles miles consolidar el papel de venezuela como potencia energética y aquí están todos miren el presidente lo dejó todo miren 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 3.11 desarrollar la capacidad de producción del país en línea inmensa con la reserva de hidrocarburos alcanzar la propiedad de la capacidad de producción de crudo hasta una meta y dice la meta aquí está todo el plan Rafael completo desarrollar miren este objetivo 3.1 punto 5 desarrollar las reservas del cinturón gasífero en nuestro mar territorial el comandante chávez lo llamó cinturón gasífero porque si ustedes ven el mapa de venezuela es como un cinturón que tuviéramos en el norte y todo todito está lleno de gas ah que belleza y después plan por plan así que te felicito querido compañero quiero que le demos un aplauso a Rafael Ramírez y a todos los trabajadores y trabajadoras de PDVSA trabajadoras y trabajadores de la patria bueno muchas gracias Rafael hagan un buen reportaje coordinen con Del Cieloína Del Cieloína nueva ministra del despacho de la presidencia perdón de comunicación e información se asustó Del Cieloína dijo no mira aquí tenemos unos artistas que yo quiero saludar forman parte del movimiento por la paz y la vida y yo quiero invitar a todos los artistas a todos a incorporarse al movimiento por la paz y la vida fíjense aquí tenemos y vamos a cantarle a tío Simón quiero saludar al rey armas cantante de música venezolana hijo de Reynaldo Armas a Junior Carrillo presentador de televisión Junior el Junior Alexander Viana cantante de Sars Salsa Salsa iba a decir yo Salsa y de música llanera Pedro Lander el galán de los barrios Jorge Reyes el Miranda el Pinky el Pinky ahí está el Pinky mira ustedes quieren buscar un cantante bueno el Pinky Daniela Rivas periodista ahora de BTV la votaron de Mediano TV porque bueno es patriota chavista revolucionaria y bueno ahora está en BTV reforzando el mejor canal de la televisión venezolana Roberto Tomesuti actor venezolano Joshua Villarruel actor y modelo también de telenovelas televisión bueno para que ustedes vean como la juventud artística de Venezuela brilla brilla aquí brilla nos trae su su esperanza su amor nos traen su fuerza para regalarnos su arte regalarnos su canto y nosotros entonces querido compañero Jorge Arriaza vamos a despedir este pase desde Caracas pero antes de despedir y darle el pase a Jorge Arriaza para que se quede desarrollando el plan común o nada yo quiero que Rey Armas conjuntamente con Alexander Viana y todos ustedes le cantemos al tío Simón en el día de su cumpleaños su canto detonada su canto del llano que viva el llano venezolano que viva el tío Simón que viva la patria adelante música vaya este humilde homenaje al tío Simón su cumpleaños número 85 y que se sepa ante Venezuela y el mundo que todavía es una gloria viviente de nuestro folclor llanero que viva Venezuela cuando el amor llega así de esa manera uno no se da ni cuenta el carutal reverdece y el guamachito florece y las hogas se revientan llega así de esa manera uno no se da ni cuenta el carutal reverdece y el guamachito florece y las hogas se revientan caballos le dan sabana porque está viejo y cansado y se va por la mañana con su pasito apurado a verse con su potral pa que no tiene para pascar y si una postala sana caballo viejo se encuentra el pecho se le desgrana no le hace caso a falseta y no le obedece a frenos y no para un falsa rienda y viva el tío Simón mi compañero del movimiento venezolano artista cuente usted presidente a nuestros artistas y vamos a vamos a meterle duro al folclore el folclore venezolano no solo es el folclore llanero es el folclore del maracaibo el folclore lacustre el folclore de los tambores de la costa el folclore andino el folclore